La Paz La Paz La Paz La Paz Habíais conseguido entrar a las finjas tras superar al certificado de su puerta. Y en su interior ya se habéis enfrentado a diferentes cultistas del faraón olvidado, al igual que con la tribu de Mazpeth, que habían sido corrompidos por el mal que vivía en el interior. Por lo que ya tenéis una idea un poco de... hay como varios frentes dentro de la esquina. Debido a la inmensidad de su interior, fuisteis con unos laterales, de donde os enfrentasteis a los primeros Mazpeth que acabaron con la vida de Sairon. Fugarmente. Pero gracias a un objeto que teníais, que habéis conseguido en vuestras aventuras, pudisteis darle vida durante un breve periodo de tiempo, lo suficiente para que os teletransportara Tefu, cosa que os ayudó a descubrir que la Esfinge tiene una protección contra el teletransporte. Pero si es verdad que descubristeis que hay una zona donde parece que es más débil este campo protector. Si concretamente fuera. No, no, no. La calle. Pero no llegamos todavía a estar en esa zona. No, que yo recuerde. Lo último que hicisteis fue encontrar un pasito secreto por una de las patas destruidas de la Esfinge que llevaba al exterior. Creo que es esta, sí. Aquí está el loco. Serpiente. Serpiente. ¿Muerto? Sí, serpientes muertas. Sí. En una de las habitaciones había un rastro de serpientes muertas de posiblemente el maztet loco que os había hecho un acertijo para intentar conseguir algo, pero que no lo superasteis y os atacó. Supongo que sí. Que había una salida al exterior. Eso creo que era al exterior, ¿eh? Sí, había una sala que daba al exterior. Patarrota. 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 La pata a la izquierda. Sí, estaba como destruida. Sí, la pata. Sí. Entonces, lanzar como empujes de fuerza, como si fuera como arrollando, como una fuerza para arrollar y destruir puertas o tirar enemigos. ¿Quién se le quedó esto? ¿Quién se le quedó? Pues nadie. ¿Y le daba más cosas? Bueno, no, sí se le quedó a alguien. Allí no lo teníamos que le quedó a alguien. Allí no lo teníamos que le quedó a alguien. Porque un anillo, además, si no llevamos anillos. Yo es el único anillo que tenemos por ahora, es el que tengo yo que... No, yo tengo el de caída de pluma y el de sustentación. Ah, o sea, que tú no lo haya quedado. Pues yo no es lo que le quedó, Rubén, tú no te aseguro. A mí no me suena, pero se me vuelve olvidado. O sea, yo que tengo un ring. A lo mejor no nos dio... Pues es cierto, eh. Si tienes un ring, es un ring. ¿Este ring no lo tengo de antes? Este lo tienes en ese objeto. ¿Y qué hace este ring? Yo no. Yo creo que este ya... Pues este es el nuevo ring. Ring de todo. ¿Pero qué hacer? Es un bullrack de estos, ¿no? Al activar de Carnero ataca con 1 de 6, una carga, 2 de 6, dos cargas y 3 de 6, tres cargas y enviste. Ah, pero yo creo que lo leímos, pero creo que no se lo quedó. En plan, que nadie se lo quedó. Creo que lo leímos, que fue lo último que hicimos. Tienes 50 cargas. Yo me lo puedo quedar, a mí me da igual. ¿Qué haces? Sin más. ¿Por qué hacélo tú? Mientras no haya otro mejor. ¿Anillo de brote? Bueno, o de Carnero. Si es para empujar, el Healer también moraría. El Carnero ataca con 1 de 6, una carga, 2 de 6 cargas. Pues más que cero, ¿qué hacéis el resto? Bueno, pues a ver, es una forma de atacar con físico cuando no tengo... ¿Qué distancia eres? ¿O es de toque? Eh... No, es un empuje de... 50 pies cerrando máximo. Claro, es que eso está muy bien porque puedes atacar a gente en el aire. Pero ataca como tal... Es un ataque... Es un ataque de... Es como una fuerza pero que tienes que atacar, ¿no? Es un ataque de daño también. Me da punto. No viene mal, aunque no haga mucho daño. No viene mal porque tienes un apetito que viene a bote y... Hacía... Estaba más de un dado... Bueno, poco así. Sí, un dado de 6 por cada carga. Sí. Además, no es gran cosa porque lo máximo es 3 dados de 6. O sea, lanzados, pero... Bueno, ¿cuál es lo que es cero? Sí, eso sí. Y si es resistente a los ataques físicos también te vale. No sé cómo... Bueno, igual. Yo lo dejo caer. Bueno, entonces, ¿y lo dejamos ahí? Sí. Os recuerdo... Sí, la verdad es que... ¿Qué pasó? Os recuerdo que... ¿Cuánto vale vendido el amigo carnero, este? Lo tiene que darme a punto. Yo creo que debería volar por detrás y sería tarde. 4.300. Os recuerdo las habitaciones, ¿no? Las puertas que nadie has llegado a investigar. No, eso lo tenemos marcado. Vale. Perdón, yo tengo un anillo ya. ¿Se pueden llevar dos? Dos, máxima. Tengo un anillo de acrobatics. Ah, que no servía para acrobatics. En principio hay dos puertas que no hemos visto. Una es la de la habitación de los grilletes, que es donde morí, que había otra puerta enfrente. Y al principio de la mazmorra, donde la habitación está que el techo estaba más bajo y eran como dos alas, pues fuimos para abajo, estaba el pasillo este y aquí había otra puerta. Y en principio yo no tengo más puertas marcadas, porque la puerta está secreta, la abrimos y la cerramos. Y la cerramos, sí. Dejando a la abeja local encerrada. Bueno, ahí ya no volvemos. Sí, era una vieja. Pero era que le diga del dominio del mal. Que habrá que ir por aquí primero. Para acá, ¿no? Porque ahora que estamos aquí ya investigaremos eso. De todas formas, si esto debería estar en forma de esfinge, entiendo que esta es la cabeza, que es por donde hemos entrado, una pata y aquí debería haber otra pata. Y el cuerpo iría para acá. Es que esto puede ser jodidamente enorme. Enorme. Porque si la cabeza es esto y normalmente las patas están relativamente cerca, el cuerpo es súper tocho. A lo mejor es aquí. A lo mejor no encontramos una habitación rollo ala. Lo hemos ventilado en la mazmorra entera. Y eso si no hay cosas subterráneas. Pensad que la entrada es el medio justo. La mitad. Sí, 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 sí. Y esta pata estaba rota. O sea que la del otro lado puede ser un poco más grande. Y una patita. Pues ahora. Pues vamos hacia... Aunque tenemos que tener cuidado, o sea, sin ir muy deprisa porque están las dos bandas. Que cuando salimos para volver a este, estaba gente patrullando. Es verdad. Estaban patrullando. Estaban patrullando la esfinge. No, por favor. Bueno. Eh... Los bardos. Pues... A lo mejor no has rubido alguna estadística. Sí. Con lo que he encantado. Venga, vamos para allá. ¿Hacia dónde vayas entonces? Hacia donde murió Saidon. Vale. Estas de los billetes. Hacen un homenaje. Estaban aquí estas dos que dejamos rotadas. Sí, las dejamos rotadas. Sí. Y está ahí mi prima encerrada también. ¿Por qué me has quitado eso? Se me están apuntando las... Vete que está vieja. Vale. Entonces, queréis... ¿Vais a ir por la puerta que no abristeis? ¿O...? Sí, vamos a la zona de los billetes. Y... 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 Vamos por la otra puerta. La de frente, que es por donde venimos. Vale. Vamos con cuidado por si hay... Eso... Patrulla. Vale. La otra puerta, ¿no? La que está justo enfrente donde veis. Ajá. La puerta se abre a un pasillo oscuro, que hace que gire en un ángulo de 90 grados, y continúa. ¿Hacia la izquierda? O sea, mirando de frente hacia la izquierda... Y parece que sigue. Y al final, hay otra puerta. ¿Hacia el pasillo? Sí. No sé, un pasillo dentro de una esfinge es un buen sitio para que haya trampas, ¿verdad? Pues puede ser, a lo mejor... Pues ya que me lo dices... Pues sí... Podría estar un ojo. Eh... Quiero buscar trampas en el pasillo, antes de entrar. Vale. Y en el inicio del pasillo, y tal, y tal, y tal. En la entrada, vamos. Todos sabemos que le va a decir, no parece que haya nada. Pues sí te va. ¡No hay nada! Y te atento. El otro día... Nada. Era una cosa que queréis ver. No me voy a decir nada. Bueno, bueno. He sacado... 38. El pasillo, ves que está bastante deteriorado, y hay ciertos surcos que parece que podrían ser lugares donde salen, donde hay ya. Puede haber trampas, pero no. Parece que el pasillo es totalmente seguro. Pues... ¡Aunfo! 39. Vale, llegáis a la puerta. Con cuatro flechazos envenenados. Pero si es que es imposible, porque tienes que sacar 39 para verla, 39 para entenderla, 39 para desactivarla... Y luego 39 para darnos la información. Y luego, das dos pasos y te comes la escalera segunda trampa. Tócate el coño. No había una trampa, pero te has caído por una escalera, que estaba muy oscuro. No, porque mirabas las trampas de la pared, no has visto el agujero del suelo. De verdad, yo también, desde que me cambiasteis el cuerpo. ¿Tenéis la puerta adelante? Tenemos un hechizo de light este para siempre, y alguien tenía un casco, si tenemos luces por todos lados, parecen una feria. ¿Tenéis la puerta que hacéis? ¿Tú has visto si la puerta ha estado bien, Persia? Mira la puerta. Parece que... Parece que... Parece que es la piedra, venga. Yo quiero poner la oreja antes de abrirla. Vale, tira por ella. Hace mucho que no poníamos la oreja. Y voy y tiro yo perfección. Bueno, pero es que tú has hecho la región. Bueno... Veinticuatro... Veintitrés, porque le resto uno. Está todo muy tranquilo, muy calmado. Un silencio... Creo que no hay nada. No pasa nada. Es incómodo. Alguien invisible te mata. Incómodo. Incómodo en plan que te da desconfianza. A ver, un momento. A ver cómo de incómodo es. No. Nos resulta raro. Dice aquí que permite abrir puertas como ariete. Veinticinco. Una carga, veintisiete, dos cargas, veintinueve. Esa es la... La tirada. La fuerza que tendrías creada al hacer la tirada. Ah, vale. Por si acaso, como me fío poco, quiero volver a activar el collar de escarabajo para ver si detecto momias en 60 pies. Vale. En esa dirección. Eh, pero... Eso lo puedes activar siempre que quieras. Con acción estándar detectamos momias en 60 pies. Yo no tengo que ser una vez al día. Ajá. Oye, ¿nos puedes haber echado resistencia al fuego? Eh... Bueno, no. Podría haberlo hecho, pero no lo he hecho. Es que yo lo tengo apuntado. Eh... Es que a lo mejor lo apuntaste de la vez que antes de teletransportarnos a la ciudad. Pero es que no creo, eh. Es que... Pues como hemos... Es que si no... Yo no he llegado a usar hechizos de fuego. Por eso me sorprende. No lo tengo marcado. Que si quieres que lo echemos ahora. No sé. No lo tienes que apuntado. Yo el que tengo echado es un bark... Nooo... No parece que haya ningún tipo de criatura. Si lo quieres mirar es el collar de escarabajo alado con rubí. Vale, no. Por supuesto. Pero no, no, no. Eso no está. De igual. Pues no me suena haberlo echado, pero vamos, que lo puedo echar. Yo es que lo iba porque yo... Tengo en la aplicación además también gastado el hechizo este. Son noventa... ¿En qué nivel estamos? 10. Pues nueve. Son noventa minutos. Pues venga, veinte. No, por dos porque es... Este le tengo puesto en... Algargar. En este. Son ciento ochenta. Entre cuatro... Cuarenta... Minutos... Y... Pati veinte. 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 Venga, pues cuarenta minutos para cada uno y Pati veinte. No has dicho mal. Cuarenta porque son ciento veinte y... Ah, claro. Son cuatro. Cuarenta. Cincuenta... Y Pati treinta. Eso es. Eso sí. Yo soy de letras. Yo no. Pero es que... Es veinte, ¿no? Es veinte, ¿no? De protección. Es... O sea, que tenemos veinte de fuego. Es veinte, pero a partir del nivel once, si subimos es treinta, ¿eh? Mira. Igual. Igual. Es cualquier vez. Igual. Lo que... Sabes que absorbe... Sí. Maldiciones y enfermedades. Hasta doce veces y luego se auto destruye. Tengo más cuatro laterales de salvación contra miedo. Sí. Vale. Eh... Pero vamos, que no. Todavía no lo he... No lo he... No lo he... No lo he... Vale. Entonces... He lanzado el hechizo de fuego. Ya estáis protegidos. Protegidos. Entramos, ¿no? Entra tú, que eres más... Sí, más... Protector. Más para lanzas. Pues abro la puerta. Bueno, se puede abrir, ¿no? Sí. Pues abro la puerta. La puerta se abre a una habitación octogonal. Sí. Y hay cuatro puertas enfrentadas, en forma de cruz, desde la que habéis entrado. Una hacia la derecha, una hacia la izquierda y una enfrente. Vosotros entráis la que está en el este. Es decir, Park, debido a su sentido de orientación, sabe que habéis entrado por la del este. Hemos entrado por la derecha. Así, como si fuera un cuadrado, pero con las esquinas recortadas. Y hay un... Así, así, así... Vale. Hay un símbolo grabado en cada una de las puertas de piedra. En la del norte, un escudo. En la del este, que es por la que habéis entrado, una calavera. Un ojo en la del sur. Y una cara femenina sin ningún tipo de semblante ni rasgo. En la del oeste. Y esta figura lleva encima una diadema o una máscara de faraona. La faraona. ¿Qué haces? Pero eso no es un hexágono. Es un hexágono. ¡Me he confundido! ¡Coño! Yo sé lo que está en... O sea, que yo he visualizado lo que quiere hacer. De todas formas, yo supongo que ese pasillo será más largo, ¿no? Pues no lo sé. Si aquí hay una puerta... ¿Qué más? Es el cartógrafo y es para enteraros. Lo que yo tengo dudas es que esta puerta de aquí, no a otro pasillo. ¿Pero para que había puerta? Ahí no había puerta, por eso lo digo. Pero él ha dicho que aquí hay una puerta. Sí. Sí, son cuatro enfrentadas en el crudo. Esta es la que hemos centrado, que tenemos una calavera. Esta, esta y esta. Que hay un... Escudo? No, aquí estaba la cara de la mujer. Tenemos escudo, cadavera, ojo y cara femenina sin rasgo. De todos modos que no te preocupes porque a poco que hagas no vas a poder hacer hacia aquí otro mapa. O sea que... Claro, si es por hacernos una idea. Vale, y no vemos... O sea, la habitación está diáfana. Totalmente. Diáfana. No, pero es que me he ocurrido de una broma muy mala. Está diáfana. No, no ha venido. Perdón. Me sienta. Sobre hoy día. Madre mía. Madre mía. Madre cómico. Tú, la has visto la bien. La puerta. Eh... ¿Hace una tira de religión? No, no. Ni una. 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 Al oeste, es decir, justo el que está delante de vosotros. Al oeste, en función de nuestra posición o en función de la Esfinge. En función de que nosotros somos el este. Este, oeste... Nosotros hemos entrado por la este. Eso es. O sea, justo de frente está la señora. Este, oeste, eso es. Es decir, la entrada de la Esfinge está hacia el este y el culo hacia el oeste. Y estas son puertas. En cada una hay una puerta. No, cariño. Sí, yo se lo he entendido. No, no, la entrada está en el sur. Claro, la entrada está en el sur, según nuestro mapa. Ah, no, 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 no. ¿Cuál es la entrada? Esta es la entrada. Y esta es la entrada. Norte, sur, este, oeste. Entonces, ¿por dónde hemos entrado? Entonces hemos entrado por el sur. Ah, bueno, es que has dibujado mal. El pasillo hace así. ¿Cómo va a hacer el pasillo ahí si el pasillo está aquí? No puede... Siempre se puede hacer así. Da igual la entrada. Bueno, da igual. Así es el pasillo. Sí. Sí, es una L, pero al revés. Es justo lo que he dicho, ¿eh? Te he dicho que hacía así. ¡Has hecho así encima! Una S que ha sido como... Bueno, el caso. Lo importante es que sepáis cuál es la cada puerta de la que corresponde. No, no, lo importante es dibujarlo porque luego no... Nos inventamos las conexiones. Sí, la verdad es que nos lo inventamos bastante. ¿Qué puerta elegís? Eh, yo no sé. Lo iría a Aris Cagall. Sí. Hemos entrado por la... Entonces... Hombre, aquí el tiempo sigue pasando. ¿Pero no iría a esa que parece como que hay poco que hacer para abajo? ¿Qué eso? No, por la forma de la... Sí, sí. Claro. Ah, bueno, claro. Porque hay menos espacio para... Digamos que a lo mejor son unas escaleras que bajan al sótano y el sótano es inmenso. A ver, que yo aquí se perdió con la cosa de... Hay que investigar todo o hay que ir un poco al grano para que no seas... Ah, esa sí. Claro. Pero ahora yo sí que lo habíamos entendido. Sí, lo que estaba me hagan a la forma de pasillo, lo que es la habitación estaba bien... Pues venga, des Cagall. ¿Queréis ir a Cagall? No, no hay abajo que había. Un ojo en una... ¿Qué te lo diga Eño? Pues dos ojo se va aquí. Dices en una cuerda. Nosotros montamos por el este. Entonces el norte es abajo. ¿Qué? Sí. Pues abajo es un escudo. Vale. Entonces este es... Este... Ahí, que le iba a poner el escudo que parece facilito. ¿Norte y sur? Sí. Norte abajo y sur arriba. ¿Y el sur? ¿Vamos al escudo? ¿Vale? El escudo a nosotros como para protegernos, ¿no? Sí. Quiero buscar trampas en la puerta del escudo. Vale. Mira. ¿No hay ninguna información en las paredes o algo que...? Nada. 36. Es una puerta de piedra. Parece que... ¿Será un acertijo? Tienen como un mecanismo que tú pulsas el símbolo... De echar el cagado y de echar el acertijo. Debe haber algún mecanismo que abre la puerta. Por eso que... Era el dios de los acertijos. Era un demonio. Nada de lo que sea. Entonces, los símbolos... Es una forma a lo mejor de... Indicarnos como... O en qué orden acceder a las cosas. ¿Y son escudos? No sé, tú has dicho que necesitamos una forma, un mecanismo para abrir la puerta. No, como que tiene que... El símbolo tiene un... Un mecanismo que pones la mano y se abre. Sí, pero nosotros acabamos de entrar... O sea, a lo mejor... Podemos entrar por aquí y no hemos utilizado ese mecanismo. Claro, a lo mejor para entrar es diferente que para salir de esa habitación. Supongo. A ver, si él ha dicho que... Eso podemos intentar poniendo la mano. ¿Qué está tirando ya? ¿Y son? ¿Cuál es el chámoslo? ¿Escudo? Escudo, señora, ojo y calavera, que es por donde hemos entrado. Bueno, hemos entrado por la peroria. Eso va a decir. Bueno, o eso quieren darse a entender. Escudo, señora, ojo. A lo mejor lo típico que te dicen, vamos a poner esto, que en realidad es el camino, para que la gente se acojone y no vaya, y ponemos en el escudo el peligro mayor. Bueno, sí. Sí, puede ser. Intenta abrir la puerta porque te ataca un poco... El escudo. Pulsas el símbolo. Tóquima, pulsa el símbolo. Al pulsar el símbolo... Cuidado la mano. Oís como un mecanismo por dentro. ¿Veis como cae polvo por la puerta y... Se gira hacia la... Se mete en la pared hacia la izquierda. Y se abre una sala. Gringos. ¿Veis en esta sala... Seis muñecos hechos de madera y sacos. Con piezas como de armadura encima de ellos. Ocho cascos metálicos con unas caras doradas grabadas en el casco. Están todas un poco oxidadas, como que han pasado el tiempo. Y estas máscaras están colgadas de la pared que está más al este cuando entráis. ¿De qué forma tiene la sala cuadrada? Si es como... Es cuadrada. Es decir, dentro del octógono... Lo que es el octógono es una parte de la pared y luego continúa. Es como el cuadrado. O sea, es así. Y viene para acá. Es cuadrada así. Aquí está el octógono. Y así. Vamos, estás... Es así. Tras, tras, tras. No vemos más, en principio, más puertas, ¿no? No, no hay más puertas. También os llama la atención que parte de estos cascos están como derretidos por algo... Por fuego o por ácido. Y veis que hay como unas enredaderas o vides gruesas de un color verde grimoso. Incluso veis que tienen que... Están segregando una especie de savia o algo que huele mal, de hecho. Sé algo de ellas. Y que... Son venenosas. Están vivas. Veis que está por toda la habitación y que cubren plumas negras. No me imagino nada hasta la habitación. Es que hay como vides por todas partes y que están cubriendo como algo de que tenía plumas negras. Las chavadas están cubriendo. Yo creo que se han comido a unos mastezes, como una planta carnívora. Pero están derretidas, así que es posible que sean... No, que están derretidos los cascos. Sí, pero es posible que se entreguen ácido. Tiene un poco pinta... ¿Podemos tirar nosotros por naturaleza? Sí. A mí me parece un poco una sala de entrenamiento. Tú tienes más, ¿no? Yo tengo nueve. Los sacos de... Son muñecos de madera hechos con sacos. Se van a estar fermos. Son rollo sala de entrenamiento con los típicos... 28. Que naturaleza tengo menos que otras cosas. Me recuerda a Mulan. A los muñecotes de saco que hacen para entrenar. Pues te he dado este saco, no hay muy buenas tiradas, ¿eh? Parece que estas vides, estas enredaderas, no pertenecen al lugar. Es como si hubieran sido invocadas por algo en la habitación. Y no desaparecen si es una invocación. Disiparlas. ¿Con qué? Con disipar magia. ¿No la tengo? Ah. La puedes tener tú también, te lo recuerdo, ¿eh? Y el tenisipo. Y la quemamos. ¿Puedes saber si está activo todavía el hechizo? O simplemente, me refiero, si tienen vida o algo de eso las plantas. Con spellcraft o death magic. ¿Pero se puede pasear por la habitación sin visar las enredaderas? Hay como pequeñas zonas donde no están, pero en general están como... ¿El puedo andar normal? Sí. Porque tiene la habilidad de... Porque hay una buena, hay un vestido en la habitación. Vale. A ver si encuentro algo. Estoy investigando. Yo no me fío, así que estoy un poco atento a ver si una planta decide... Ah, yo tengo curiosidad y es una planta que se ha comido aún más te. Yo estoy con el hachido de así. Vale, te acercas hacia lo que es el cúmulo este de plumas. Vale. Haz una tirada de Gil. Qué bien. Gil. 27. Está bien. Sí que parece que son restos de alas de un martel. ¿Ves algo más, Par? Pues sí, que parecen restos de alas. Algo más. Esto ya no lo has dicho. ¿Has escuchado que vea algo más? Pues no sé. A ver si por allí detrás de las enredades de la espada ve alguna puerta o algo. Que iba a echar un ojo. Es que se supone que sí. Y yo te estoy preguntando. Vale. Sigo echando ojos. Pues no sé. Claro, yo he dicho que quiero investigar las donas. Si quieres lo digo otra vez. No, has dicho que ibas al sitio de las plumas. Eso es lo que han visto así por encima es lo que he estado investigando. Percy, tú que te estabas fijando en los muñecos, en estos muñecos de madera y saco, te das cuenta que en un principio las armaduras más cercanas a vosotros, estas cuatro armaduras, estaban como oxidadas y pasaba el tiempo. Pero hay otras, las otras dos, que están totalmente intactas y brillantes. Ah, pueden ser a lo mejor inmunes al ácido o más resistentes. O que las han traído hace poco. O mágicas. Sí, viación de Termagic. Bueno. Que es una forma de descubrimiento. Veis que las armaduras son plateadas con pequeños grabados dorados de flores de loto. Y si detectas que son mágicas. Vale. Ambas. La otra está hecha con pequeñas, como un trenzado con un hilo dorado y blanco que forma como un escarabajo. También tiene como grabado en el dibujo de escarabajo pequeñas latísimas. Y también, pues, de TECMAGIC, ¿no? Me ha dicho que son mágicas, no, tengo que tirarlas por tres. Estoy esperando que terminen el escribir. Ya está. Vale. Tengo que tirar por cada una, ¿no? Porque entiendo que son diferentes. Sí. Vale. Pues, la azul es para la del escarabajo, porque es la única que se me ha quedado. La última, ¿no? Y la verde, pues, colorado. Las flores de loto. Loto y escarabajo. ¡Uy, qué bien las dos! Pues, la del escarabajo, crítico. Juegos, saca dos críticos seguidos con este. Esos son veintis... No, treinta y siete. Y esta, treinta y tres. Las armaduras son de rollo armadura completa. Tiene pinta de... Ahora os cuento. La del escarabajo... Igual potencia algo de mágicos, si son ligelas. Porque tienen caballos como mágicos. La... La roteada tiene pinta de pesada. La del escarabajo es una armadura ceremonial. De seda. Con parte de seda, que se suele utilizar encima de armaduras más pesadas. Tienen partes de seda y de tela, con pequeños grabados dorados. Y es una armadura mágica más dos. Vamos, una armadura... Es armadura ligera, en este caso. Pero es una manta que te pone encima de la... No, tiene esta forma. Pero mi duda es, ¿te la puedes poner encima de un... Entiendo que entonces llevas dos armaduras. No sé, pues, Susana. Pero eso es una... Es decir, si la pones encima, no tiene un benedores adicional. O sea, la descripción ha dicho que es una armadura ligera, que se suele poner encima de las armaduras pesadas. Pero no la puedes poner. Las puedes poner, no. Es que es un poco contradictorio. Te la puedes vestir. Lo puedes poner encima de estas, sin ningún beneficio adicional. Porque al final no te protege. ¿Qué te la vas a poner? Porque no te protegemos. Porque es una cosa ceremonial. No es una armadura. Es un tipo de armadura que se utiliza en las ceremonias. No se utiliza en la batalla. Es una armadura ligera. Bueno, ¿y qué te da qué? ¿Más dos de qué? Armadura ligera mágica más dos. Sea que eso es. La armadura ligera normal da más uno y tiene un 0% de fallo arcano. Pues mira, es decir, te va bien esta armadura. ¿Ves? A mí no se nos van a dar cosas mágicas. ¿Sabes del problema? Que es que las armaduras, yo tengo maincharmor que me da más 4 AC y esto me da menos AC y no se acumulan. Entonces, si en este caso no te... Pero no puedes usar el maincharmor y a la vez llevar la armadura para tener el 0% de fallo. ¿Pero eso sí funciona? ¿Cómo? Pero el 0% ya lo tienes. Si tienes el maincharmor tendrías el maincharmor que es la mayor. Claro, te quedas con la mayor. Pero al llevar el 0% de fallo de arcana... Eso es que... ¿Os acordáis que tú estuvo llevando una armadura que tenía que... Cada vez que tiraba un hechizo tenía que lanzar un... Ah, que no tienes que lanzar. No hace falta. No, no, es tan ligero. No, 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 es tan ligero. Era como una... Ya. Bueno, pero tú divinos no lanzas. Ah, son hechizos de arcana. Son, son los arcanos. Son los hechizos de arcana. ¿Y qué me da? ¿Vavichicho? Más 2. Más 2. Póntela por si algún... Alguien te disipa la armadura... Pues yo tengo el lamellar que me da más 2 también. ¿La qué? Lamelar de esta. Bueno, yo me lo pongo. De hecho, el lamellar creo que compramos una para cada uno. No, en este caso sería más 3 porque es una armadura más 2. Es decir, al más 1 se le sumarían 2. Entonces sería más 3 de AC. Pues mira. ¿Al más 1 a qué más 1? A ver, es una armadura más 2. La armadura de por sí le da a la fea... Ah, entiendo. Más 2. Pero como es más 2, es un más 3. Vale, vale. Eso es guay. Pues ponte la de más 3. Es más el más lo que tienes ahora. Y luego la otra... Bueno, espera. Y la tuya por cuánto se vende. Sí, porque a lo mejor es un mejor veneno. Sí, a ver si... Si, ninguno no pasa. Y pues ya se vende. La otra... Otra... Venga, bueno, esta la tacho. Es una armadura de resistencia al veneno. ¡Vaya! Os da un más 3 a la estirada de salvación contra veneno. Aquí está. Y además es más 1. Y es una... El problema es que como protegen tan poco físicamente... Al final, esto de estamos jodidos, pues... Venga, no he pensado. Las que hemos pagado siguen siendo mejores. Esta es una... Un tipo de armadura que se utiliza en... 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 Situaciones que no son del combate. Que son coronaciones. Es decir, es una armadura simplemente... Eh... Pues que... Pues para vestir en los momentos ceremoniales. Y ya está. Ah, para vestir. He entendido para vestir. Y luego en los momentos ceremoniales... Da un más 3 de armadura. ¿Más 3 si me va a hacer el más 1 o más 3 en total? Con el más 1 sería más 4. Eh... Tiene un bonificador máximo de estresada en más 6. Ese nunca lo llevo a entender. Pues que tu destreza máxima... En la armadura... Tú no puedes tener aquí... Un más 6 en la destreza. Porque entonces la armadura se penaliza. Sí. ¿Sabes? Vale. ¿Y qué más? Eh... Como es más 1, reduce la noche de penaltía a 0. Y tiene un 15% de fallos. Madre mía. Pues mira, de 0 a 15. Se puede poner las 2 y a ver qué hace. ¿De qué tiempo es? ¿Media? ¿O empezaba? Ligera. Ligera. ¿Alguno sirve? A ver, a mí me sirve que es 15% el fallo del chito. A mí es que la armadura que tengo está hecha. ¿Cuánto tu armadura y cuánto te da? Es que es la más 4, pero además la mía es muy específica para mí. Yo no creo que te encuentre otra que me guste más. ¿Qué haces la tuya? Yo tengo una que se llama Locus Quirass que me permite, me da más 4 a la C y luego me permite una vez al día, no, una vez al día no, me permite siempre que quiera tomar 10 en acrobatics, aunque haya peligro o distracción. Y una vez al día puedo hacer caída de pluma. Es que está hecha para el pícaro, es que es específico, o sea, es que es... Es que tienen mucho porcentaje de fallo. ¿No es el valor? Que por cierto, no sé dónde la sacamos, creo. No la compramos. No creo yo, porque eso tiene que ser súper caro, no nos vamos a jugar ni de coña. Pues, tú te quedas con la primera. Es que además es una armadura ligera y para acrobatics, no voy a encontrar nada más. A ver lo que nos dicen. Incluso aunque tuviera una que me diera uno más de hace... ¿Cómo se llamaba la primera? La primera, armadura mágica, no sé, de escarabazos, esto yo. Pues, ¿qué es? Que justo estaba mirando ahora una duda, porque no entendía lo de... Tiene una cosa que en la plaga de langostas, pero... La gente espera no lo entiendo. ¿Cuál? 80 entre 2, sería. ¿Cuál? ¿La segunda? La segunda, sí. 1500, 1600, 1640. Bueno, ya lo he entendido. La plaga de langostas es la primera. No, perdón, es la primera. Tú una vez al día, puedo invocar de manera inmediata una plaga de langostas, que me mantiene en la ley y me baja. O sea, es una caída de pluma, pero me bajan las langostas. ¿En qué tengo puesto? Una vez por día, plaga de langostas, caída de pluma. Y en plan, ¿qué? ¿Qué daba esto entonces? Y la otra, 2015. Y la otra, 2015. Y me voy a dejar comiéndome una langostilla, en plan, mmm, qué rica. ¿Cuánto tiene de destreza máxima? Nada. Max no tiene penalizador. No, porque como es ligera. La otra también es ligera. Sí, es como vestidito. Sí, es como vestidito. Sí, pero aunque sea ligera, la otra es más dura. Eso es una hotelilla. Sí. Entonces, a nivel mágico, no sé qué tiene a nivel mágico. Era más dos. Más dos. La primera, más dos. Lo que tiene mágico es un más, no sé cuánto. La del escarabajo era más dos, que tenía... Ah, más dos. Y eso es... Eso es que te da más tres a la C. Ya, pero eso es que merece a nivel mágico, no sé, me parece... No, pero es mágica porque tiene un más dos. Si es mágica, tiene un sumado... O sea, es más uno o más dos. Eso es, en realidad es más tres. Eso lo que hace es aumenta la protección. Es una magia protectora que tiene la armadura. Y tú tenías más dos de AC, ¿no? En tu armadura. O sea, que la tienes una... Sí, lo que pasa es que como llevo normalmente en mi charmo... Ya, pero bueno, más uno de AC siempre viene bien. La tuya que tenías, ¿cuánto vale por venderla? Pues ya... Vamos, en la media de AC me contó 100... Ah, pero que no era mágica. No, era de mierda. Eh... Entonces aquí me pongo más tres en el Armour AC. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Y esto qué es? Diez más tres... Pues la destreza. Tres más tres, dieciséis, ¿no? Yo tengo una armadura que me permite tomar diez de AC siempre que quiera. Sí, sí. Y la destreza. Dieciséis barra diecisiete. Es como sacar un biote. Sí, no sé, pero joder... Lo que sí me aumento es para el flat-footed. Creo que... Porque flat-footed... Bueno, y la armadura de me bonita aumenta para el flat-footed. Ah, pues me de aumento también. Además, os dais cuenta que estos cascos, ya cuando estáis investigando mejor todo, el hecho de que estén derretidos se hizo a propósito. ¿En plan ritual? Posiblemente en honor al escalado. Que le gustan las cosas derretidas, ¿no? Que igual derretieron las millones que hay debajo del casco. A lo mejor, Persi, si las yedras son venenosas, podrías coger con tus espaditas, emplenarlas de veneno, y aunque sean de un solo uso... No son venenosas. Vaya. Por la idea que se me había ocurrido. ¿No había cascos o máscaras en las paredes? Los que acabo de deciros de los cascos, sí. Ah, ¿estaban en las paredes? Sí, colgadas. Vale, vale. Bueno, pues ya están, ¿no? A ver... ¿Tenéis pensado cuánto...? Es decir, las dos armaduras aún así ocupan mucho, ¿eh? Ah, la mochila infinita. La mochila infinita tiene un límite, que no es una bolsa de contención. No, la mochila... No tenemos tantas cosas, ¿eh? Límite no, porque los que vamos metiendo, los vamos vendiendo. Escucha, yo aquí tengo bonitas cosas, ¿eh? Y si no la tiras de tres pesetas, la tiras al suelo y ya está. Y él se ha puesto una de las armaduras, o sea, en realidad solo hay otra. Vale, vale. Os voy a describir todas estas armaduras, no la podéis llevar porque he quedado mucho. La de vino, ¿no? La de la que es como cosidita, eso se dobla. Sí, parece un fan de mágica que lleva la de 20 formas diferentes. Con cuernos. Bueno, ¿qué más hacéis? No hay, parece que haya nada más. No tienen valor ninguno. Vale, pues... ¿No eran de oro o algo así? 350 monedas de oro, los ocho. ¿Cada uno? En total. Ah, no, perdona, cada uno, sí. Oye... Poner un casco... Los ocho cascos ocupan mucho. Sí, pero tenemos una mochila infinita vacía. Qué pesas una mochila infinita, ¿eh? Bueno, cariño... Y nos lo ponemos... Que no es una mochila infinita. Pero tú certificaste que era infinita. Claro, es que es un problema. No, puedes decirte que era una mochila infinita. Es una mochila que es como una bolsa de protección. Joder, mierda. ¿Qué descripción viene en el libro? Qué desastre. Mochila de contención. Porque ahora de repente no le viene bien que tengamos una mochila infinita. No haberla puesto en los huevos. ¿Quién nos ha dado la mochila? Tú. Poneros dos cascos cada uno y ya está. Y es que ya lleva el mío, se supone. No puedes llevar un casco y una armadura, ¿no? No se te suma la fe. ¿Por qué? Porque así son las reglas del juego. ¿Tiene lógica? Ninguna. Yo no tengo casco. Ah, pero eso supone que... No, yo tampoco. Porque no se puede que cuando compras una armadura... Yo no puedo llevar... La armadura completa viene como con todo, ¿no? En plan... Las armaduras completas... Tú llevas una tuniquita. Google. Yo creo que la mía... No sé qué aspecto tiene la mía. Lo busco en Google. Pero... Ahora tengo curiosidad. ¿Qué pasa? Pues a la, vámonos. El aspecto que tiene la armadura. Está buscando la mochila. Sí. Está aquí. Pero no la ha dejado de lado. Me ha dicho que la voy a seguir buscando. No lo busco si queréis, pero si queréis que lo pongamos a... Esta es, mira. Está grabado, eh, Luis. ¿Dónde está? No, no tengo casco entonces tampoco. ¡Ay, mira! Tengo como unas alitas. De langosta. Qué cookie. Esto lo tengo yo. A ver, déjamelo un segundo. Y el bastonero ese también lo pillamos, ¿no? Sí. También lo tengo yo. Vale. ¿Qué hacéis? Nosotros lo hemos comprado que vale 6.500 euros. Que llevamos ya un... Pues volvemos a esta habitación. Por el ojo. Por el ojo de Horus. Podemos ver si por el ojo hay más... Camino que es posible porque si en este... Habrá. Habrá un pasillo... Bueno, no... Entonces, técnicamente, la sala de la calavera es la del ritual. Porque no creo que sea este pasillo. No, el pasillo muy mortal no ha sido. Entonces, tenemos el ritual la muerte, sacrificio. Tiene sentido. Aquí, escudo, no sé, eran sin muñecos con armaduras y cascos. Pues ya está, todas las armaduras. En el que se ve que hay unos cascos que están derretidos, ojo. Estos no funcionan y otros que sí funcionan. Mira, aquí está. Mira, vaya. ¿Cuántos litros de capacidad tiene? Tres. Dios joveis. Ya lo podéis llevar. Eh... Os voy a decirle un peso, que es más fácil. Ojo, porque pies cúbicos es demasiado. Eh... Las dos bolsillos que hay en cada uno de los lados contienen hasta 20 pounds, 20 libras, en peso. Eso es un mogollón, eh. Y el... Cada bolsillo. Sí. 40 libras... O sea que... No, 20 libras en un sitio, 20 libras en otro, y en la central 80 libras. Es una coña, eh. No, no pesa, eh. Pero, ¿cuánto pesa? ¿Más de 20 kilos? Bueno, una vez... La full metal este, pues sí. La mía pesada. La full metal alquimia es tuya, la y la respuesta. Pero... Si es una de cuerpo, no pesa. Pum. Bueno, después de esta disertación, queréis ir por el ojo. Una libra es medio kilo. ¿Cuánto? No, no son 10 kilos. ¿Qué dice? Yo siempre he pensado que es más de un kilo. Yo también. Igual que todo. Las medidas que no son de estándar aquí, siempre hay más. O sea que las millas son más que los kilómetros, pero las libras son menos. Todo lo viene malo. Esta gente. Entonces, ¿por cuál queréis ir? Por el ojo. Por el ojo. Yo también. Por el ojo de... Vale. Es decir, ahora justo la que tenéis enfrente. Exacto. Pulsáis el símbolo y la puerta se abre igual que la otra. A una habitación rectangular y al fondo, a la derecha, un estrecho pasillo. Que continúa. Vaya, vaya. Y queda en la habitación. No se ve así. Sí, sí. Está vacía la habitación. No me sorprende la habitación que sea tan anunclea y no haya nada. Veis que al final, desde este pasillo, sale como un brillo dorado. Así, perdonad. Y a la izquierda de vosotros hay dos puertas simples. ¿Son diferentes las puertas? Sí, son dos puertas diferentes. jajajajaja. Pues yo iría a... ...arés cagan. Porque por aquí tiene pinta de que va a ser más largo. Y el vidillo de oro ¿dónde está? Dicho. En el pasillo. El salario del pasillo. El ojo de oro. The light of light. Brillo oro. Ya se ha dejado. La tele encendida. Hace una tira de percepción. Venga, vamos a ponerle. Visual. Veintiséis. Auditiva. Treinta y cuatro. Cuarenta. Auditiva cuarenta. Oís... Es decir, cuarenta, treinta y... Tú treinta, no. Catorce. Vosotros dos oís como pasos por el pasillo, como si... Por el ritmo parece que están... Puede ser una patrulla o algo. No parece que se hayan oído por el ritmo que llevan. Pues... ¿Nos damos cuenta si están acercándose los pasos o alejándose? Parece que ahora se están alejando. Están haciendo la rota. De manera sigilosa. A lo mejor es una luz lo que hemos visto en plan... A ver, la luz que llevan ellos supongo. Pues... Yo quiero acercarme sigilosamente... Que pasen. Y echar un vistacito por la esquina. Vale. Pues tiras sigilos. Treinta y cuatro. Porque es el mismo en el lado y el mismo... ¿Cuánto me has dicho? Treinta y cuatro. Vale. Eh... Te acercas hacia el pasillo donde ves que sale este brillo dorado. Y al asomarte ves que el pasillo... Eh... Al fondo... Hay una... Se amplía... A una... A un pasillo más grande, abovedado. Y este... Este... Este brillo dorado... Es como un efecto... Una ilusión que se ha creado... Para que parezca que el techo... Da todo como a un... Como al cielo soleado del desierto. Eh... El pasillo que hay... Delante de ti... Ves que está... Las paredes son más bajas... Porque ahí encima... A ambos lados... Hay como unos pequeños... Unas pequeñas elevaciones... Donde hay varias... Ves que hay como varias figuras... Y... Eh... Estas estatuas... Estas figuras... Están hechas como de adenisca. Es un poco de la misma material que está hecho toda la... La... Pirámide. Y al fondo... A la izquierda... Así... En esta zona elevada... Ves que hay como un escorpión gigante... Hecho... Eh... También como... Como dorado... Pero esta parece que ha sido aplastado... De alguna forma... Ha sido como destruido... Y... En este pasillo... Ves... Que hay... Eh... Dos... Eh... Que se giran... Y te ven... Por menos se gira... Me ha faltado 35... Que estaba invocando... A los dioses de la jubilación... Ahora si me... Guau... Ojalá... Te imaginas... Pues yo hago los rituales con falta... Tú dices que enfoca... Pero yo no sé si se enfoca... Eh... Uy... Esta genita... Ah... Esa es la cosa de sombra... Sí... De Shadow of the Colossus... Ay... Se me hace raro... Porque para mí... Veníamos por aquí... Y ahora estamos aquí... Ya... No sé... Año ni UFO... Es lo que le ha dicho Danis... He dicho que se me hace raro... Encima me ha quedado fatal esta escorpión... Tú te has encurruñado mucho... Tú te has encurruñado mucho... Tú te has encurruñado mucho... Yo le digo que se me hace raro y ya está... Sí, sí... Oye... ¿Por qué lo habéis movido? Hostia de puta... Hostia... ¿Iniciativas? Pues esta cosa no es hostia... Pero vivos... Porque si nos pueden nosotros... Imagínate... ¿Iniciativas nosotros? Pero si nosotros no estamos en combate... O sea... Nosotros no nos han visto... Claro... A lo mejor la cosa de sombras tiene... Percepción... Más 40... Madre mía el dragón este, ¿no? Sí, porque yo he sacado un 34... Que me ha comido una mierda... O sea que... Que no es un dragón... Que yo tiro iniciativas... Pero... ¡Uh! ¡Critico de iniciativa! ¡Uh! ¡Critico de iniciativa! Yo no tiro ya... Ya llevo 3 críticos... No me merece la pena... No me merece la pena... No me merece la pena... Pa' compensar... Eño... La pifia... Lo mejor entonces que está... ¡Venga, bye! Y... Uff, yo paso... Es que ha sido demasiado negativo... Se ha tropezado... Ha sido... Tú sé un poco más positivo... No... No pasa nada... Es crítico de aquí dos pifias, ¿eh? No... Vaya peor... Bueno, es que tú como no se ve... Te lo puedes inventar... Sí... Es crítico... Mmm... Mara mierda de lado... No... Me ha sacado muy buenas cosas... No... Te las inventas... Vale... Eh, Derek... Nadie sabe lo que es... Derek... Diecisiete... Seidon... Eh... Veinti... Aquí me he restado... Uno... No... Si no... Si no me resta... Son veintitrés... Yo creo que no vale... No, no, no... Percy... Chico... Park... Tres Pobre Menos mal que estás en el quinto, coño Pues si, porque si no muero antes de que me toque Vale Pues Percy No voy a hacer el catesto Me voy, adiós Cierro la puerta A ver, lo que no voy a hacer es ponerme aquí Con tres enemigos en mi cara Porque me revientan en un turno Aparte de todo, ten en cuenta que nosotros no sabemos que ha pasado Nosotros sabemos que te has fumado Osea, a ver, tengo que volver para atrás Lo que pasa es que lo que podemos hacer es estar Preparados Prevenidos Estamos preparados, estaremos preparados Yo no, pero no os podéis preparar Para la muerte del rey ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? Basta Si Es que no sé si quedarme aquí Esperando para atacar O... Acercarme a vosotros Eh... A ver, sería un mensaje que nos avisara A ver, nos puede dar una voz Estás a... Te puedo gritar, es lo que quiero decir A la falta que llegue y te lo diga al oído Y en plan... Nos van a pegar que viene... Y luego aparece esto por la esquina Te imaginas que viene pero si nos dicen Ya están aquí... Eh... Me acerco a ellos... Y les digo... Muy rápido, en plan de tres enemigos Dos... Vale, uno parece fuerte... No parece fuerte... Los que te mataron el otra vez... ¡No! Hombre... Dos Magteff y uno que tiene una pinta chungo que flipas Este es su jefa Vale Eh... Y ya está... Tengo seis segundos... No me da problema ¡Saidon! Uno... Tres... Se me ha olvidado dibujar Tres... Y le lanzo Heist ¡Ah! ¡Qué majo es Saidon! ¡Por el poder de cuatro! ¿Dura? Una ronda porque... Nueve rondas tenéis... Tenemos... ¿Algo más? No ¡Derek! Me he movido he hecho un hechizo Y que más... Eh... Yo empiezo a conjurar... Empiezo a conjurar... Y mi piel se vuelve como... De hierro... Toma un color metálico... Y ya está... Y me muevo... Eh... Cuatro, ¿no? Sí... Uno... No... Bueno, sí... Tienes más movimiento... Tienes más movimiento... El doble... El doble... ¿Tienes de bajes? El ataque y tal... Eh... sí... Yo ataque más y haces un asalte completo... O sea, tres ataques... Mi duda es... Y... ¿Con qué penalización el tercer ataque? ¿Al segundo? Mira, tienes... No, es un ataque extra al máximo... Ah, qué bueno... O sea, tres ataques y más uno al ataque y al daño no... Todos los movimientos de cada criatura incrementan en 30 pies... Tienes... Un máximo del doble de la velocidad normal del sujeto... Sí, a mi veinte... Eh... Ganas un... Más... Un bonus a... Ah, es verdad... Había algo a la C, ¿no? Al ataque 2... Y más uno a la C y a las tiradas de reflejos... Y al ataque has hecho... Sí, al ataque también te lo sumas o no... Yo me voy a mirar el Heist... Aquí lo voy a tener aquí puesto... Jejeje... Que se me olvida a mí eso... A la C también... A la C y a las tiradas de reflejos... Y se suma a la C de un hechizo más en la C que yo tenía... Esto es una cosa aparte... O sea... Esto es... Os doy una C... Si... El hechizo que tengo... Pienso que está siendo más rápido... Entonces... Puedes esquivar mejor los... Eh... ¿Derek? Sí, me he quedado aquí... Me he lanzado el Hechizo de Ironskin... Par... ¿Tienes por ahí el... Voy a invocar... A mi Ankylosaurio... Vale... ¡Madre mía! Va a morir aquí... Familiarízate con él, ¿no? Ya que está... Ya le conozco de varias veces... Somos amigos ya... Vale... Es una foto... Vete buscarlo... Yo creo que tiene que estar por aquí... Pero creo que no me viene... Lo más interesante es el segundo... El ministra... El ministra... El ministra... O sea... Pueden invocar a uno... Ay mira... Ese me lo voy a poner aquí... Por detrás... En plan para... Conocer las dudas... Heid... Ya está... Como nos lo pones... ¡Perci! Bueno... O sea... Podría hacer un ataque extra... No cabe... Bueno pues viene de lado... Un ataque extra... Más de... Más treinta pies... No, si no cabe no cabe... Si no cabe no cabe... Perdona pero puede... Falta poner aquí que da gloria... Y... Y no cabe él... Pero su rabo cabe... Y puede... Y... Bueno la cola... Ataque extra... Más treinta pies... Más treinta pies... Y luego... Más uno... De attack rolls... Señalo por quinta vez... Es muy grande... ¿Qué pasa? Pues le iba a lanzar un hechizo de Animal Grove... ¿Por qué soy anormal? Es que no puedo ponerlo recto... Es que soy estúpido... Vale... Vale... ¿Cuánto reach tiene? Este quince pies... Pues... Uy... Ah bueno pero todavía no está... No... Tardó la ronda antes... Por eso... A ver... No sé si van a venir a pegarme antes... ¿Tú lo puedes invocar encima de enemigos? Luis... No... Se te cae unos quilosaurios encima... Es lo más... Vale... Su ataque consiste en aplastarte... Ya está... No es lo que haces... Si no te toca a ti... Si... Pero y estos no se mueven... ¿Es verdad? ¿Y ellos? ¿Pasan? No lo vemos... Ya están invisibles tocando el coño... Puta estampa de verdad... Vale... Pues quiero hacer... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Me quiero poner aquí... Eh... Mira... Me quiero poner aquí... Que veo el pasillo... Pero... En plan... Desde lejos... Para comprobar... Como ya sabemos... De que te cojean... Si siguen los tres... O si alguno se ha hecho invisible... Vale... Yo quiero saber lo que veo... Nada... Mmm... Ya están tocando el coño... Pues despego un grito... Obviamente... Vale... Eh... De repente... Todo... Hasta luego... Todo... Hasta luego... ¿Veis como todo empieza a... La luz... Empieza a atenuarse... A atenuarse... A atenuarse... Hasta que de repente... Todo... Acaba en una... Profunda oscuridad... Y no veis nada... Si vemos... Bueno yo veo... Vemos en oscuridad... No... Ah... No vemos... Tengo dar vision... Ya... Pues esto es ultra dark... Pero aquí no puede ser... Saido... ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando no se ve? Sí... Se movía, ¿no? Eh... Quiero hacer un... Como no se... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ajá... Voy a hacer un... Un muro de fuego... ¿Cuánto...? Mira si se ve... Sí... Sí... Pero entonces... Si... No veo... Como apunto... O sea... Si no veo... Como apunto... No apuntas... ¡Fuego! Hostia... Más mala cara... Prima... Pues entonces no... Un muro de fuego... ¿Cuánto es de alto esto? Eh... Pues ahora te digo... Tiro percepción para buscar los plomos... Creo que aquí... Eh... O sea... Por lo que ahora... Sí, sí, sí... No vemos... Pero lo que hemos visto antes... Veinte pies de alto... Veinte pies de partido del suelo... Sí... Vale... Pues... Voy a tirar un... Como sé que vuelan... Y nosotros no estamos volando... Quiero tirar una... Al pecho... Hasta que se pegue... Una red... Una web... Vale... Una web... Voladera... Yo mucho que no la usaba... Vale pues... Para que tenga mejor movilidad en el... Oís... Como... Y le das como... ¡Chico ya está! Y ya... ¿Algo más? Imagina que están los tres pejados en la red así... En plan... Mienda... Eh... No... No hago nada más porque no sé... ¿Yo de qué? ¿Qué has tenido en tu vida? Ah... Eh... Yo detecto el mal... En el ambiente... ¿Vale? Sí... No es un cono... Eh... Delante de mí... Bueno... Es como acción de movimiento... ¿Podría hacer como dos? No sé... No... Pero no haces acción estándar... Claro... Bueno... Como primero acción de movimiento... Quiero detectar el mal... En un cono... ¿Cómo es un cono? O sea... ¿Hacía esta parte de la habitación? ¿Cómo? No sé... Sí... Ah mira... Yo tenía esto... Sí... ¿Esa es la suya? Esa es la suya... Sí... Pues yo tengo esta... Así que si te la quieres quedar... Es que yo creo que lo guardamos un poco aleatoriamente... No... Yo tenía... Yo tenía una... Yo tenía una... La tuya... La tuya... La mágica... La mía no... Pero se la conseguí... Esta es la foto que no he enseñado... Si es que a mí... En realidad... El cono... Haces así un cono... Y no detectas mal... Bueno... Y como acción estándar... Pues hago el cono... No... No... Para acá... Tampoco detectas... Vale... O sea que no están ahí... Yo creo que están en el pasillo... Por eso me quedo... Me quedo aquí... Vale... En el pasillo... En el pasillo no estaban... Porque cuando yo he mirado para acá... Veo el pasillo... Y no estaban ya... Puedo poder ser invisibles... Ah... Eso sí... Eh... No... No... Puedes hacer un pasillo de pies... ¿Has dicho un pasillo de pies? No... Eso está... Tiene haze... Tiene haze... Pero no... Eso no le da una caja de monita extra... Dice que si se mueve... Tiene 30 pies... Claro... Es que lo detectarán a esa acción... Eh... Paz... Esto ha salido ahí... Uh... Pon... Ahí... 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 Yo qué sé... No, aquí... No... Pero hemos dicho... Bueno, lo había dicho ahí... Par, ¿dónde quieres que sea? Aquí... Este con el olfato... Detecta algo... Él quiere detectar... Eh... Tiene... Tiene... Vale... Eh... Eh... Pues... A ver... El tema es que... Sí, pero tú no sabes... Tú no tienes... El control tanto del dicho... Como tal... Vaya... Bueno... Él se queda ahí... Vale... Yo me transformo en tigre... Ajá... Y a ver qué detecto yo con el olfato... Vale... ¿Tienes el tigre por ahí? No... En el grande... In the big one... Estela, ¿no? Sí... Te lo enseñamos... Otra vez... Toma... Va en patines... Estela es muy guay por eso... Eh... Tira a perfección... Me encanta que se llaman... El gato grande... Je... 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 Treinta... Je... 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 Derek, ¿cuál es tu arma de toque? De toque... Puff... Parchi tiene Dispermagic y se puede llevar todas las hechizos que quiera, es de nivel 3. Es de nivel 4 para mí. Si es que el más bajo yo creo que eres tú. Si no, usas los hechizos de nivel 4. Es que yo tengo que perder un nivel de aprender un hechizo para aprender Dispermagic. No le di importancia ni siquiera lo imprimí. Joder, pues si, Dispermagic es súper básico. Pero es que desde nivel 4 he dejado de imprimir todos los hechizos. Derek, ¿cuál es tu arma de toque? Como te he dicho. Vale, notas como... Uy... Notas como... Notas como la pared te ataca. Notas como tu pared se cae. Además es que realmente te ha asustado mucho. No, pero si te lo he oído antes de... A mí es que la combinación con tu susto me ha gustado mucho. Ha sido muy guay, bebé. Me encanta que hay un hechizo que es detectar puertas secretas. No sé por qué en mi cabeza me ha dicho detectar puesta en escena. Y digo, pues muy bien. Hay un hechizo que es detectar tranquilas. Tartu Bulgaria va a ganar Eurovisión este año. No lo había... Pensado como puesta en escena de musicalismo. Lo he pensado más que en la treza de... Puede que no lo tenga, eh. Derek, notas como algo te muerde por la espalda y te raja, pero parte como de dentro de ti. ¿Por la espalda? ¿Por dónde vas a destapar? No. De parte de dentro de él. Ha dicho que te parte de dentro. Tía. De dentro. Ese tibre no te cabe a ti en el coño. Notas que está justo que lo que te ha hecho daño sale de la pared. Ah, de la pared. No lo pongo ahí. Sufres. Como polla sale de la pared y parte de dentro de él a la vez. Porque lo que le ha rajado, o lo que le ha hecho daño, nota como es algo que le ha atacado por detrás, pero el daño no es un daño que estás sufriendo físicamente como tal, es como por dentro. Sufres primero con el mordisco, 5 puntos de daño y ves como se te hiela la sangre haciéndote 6 puntos de daño de frío. Es el primer ataque. Espera, espera. 11. Sí, 5 y 6, 11. Y las dos garras te hacen 8 y 4 de frío el primero y 4 y 6 de frío el segundo. Bueno, ¿y me lo puedes decir bien? Por aquí... 33 en total. 33 en total. 22 en los dos segundos. Vale, 22. 33 en total. Saidon. Pues yo... Le oímos gritar de dolor, entiendo. ¿Te le gritas de dolor? Ok. Ah, no sé. ¿Me duele mucho? Sí. 33 es un tercio de tu vida. Claro que te duele. Pues grito, grito. A mí ahora mismo me pegas un tercio de un tercio de mi vida y ya te digo yo que grito. Si ya has gritado pues se te ha caído eso encima. Un tercio, no se me ha caído encima, se ha caído... Te has rozado y has hecho... Nos va a acreditar con 33 puntos de piedad. Como Parc estaba invocando al dinosaurio, pues simplemente voy a andar hasta que... Te toques con él. Hasta que me encuentre un dinosaurio. No, hasta que toque con él para orientarme, porque sé que lo está invocando. Vale. A ver. Sí, eso lo hemos visto con el invocado. Entonces me quedo aquí. Ajá. Y... Bueno, ahí. Menos o menos. Y en principio... A ver qué chicos tengo... Tonturo. Es que iba a usar una cosa pero no lo tenía puesto, así que... ¿No lo tenés como después hay un dinosaurio? Sí. Pues mira, no sirve de mucho pero... Para no perder un turno, pues... Me da a echar un... Soxil. ¿Un qué? Un Soxil. El escudo de fuerza. La marca de ello que sé. Sí, lo pecho para también. Bebe. ¿Ya? Sí. Que me dan más dos bonos a mi hacer. Oye, pues ahí lo tengo. Bueno, y es más dos de este no es nada mal, eh. Me ataca un atacante invisible. Algo que ha salido de la pared, en realidad, en el de ello. Vale, no ganas el más dos, eh, por ser invisible que conste. Contrame. Vale. Yo te lo digo. Vale, me asuda. Pues lo primero que voy a hacer va a ser imponerme las manos y quiero fijarme si con la luz habitual de la habilidad puedo ver algo. No. No. Vale. Pero es una luz divina. Ya, pero no ilumina. Ya está, ¿no? No. Bueno, ahora me sumo. Eh, y yo no sé, no he visto que han invocado nada aquí. ¿Se ve que viene luz de aquí? No ves nada. No se ve nada. Estáis totalmente a oscuras, totalmente en negro. No, 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 no. O sea, quiero decir, ha marcado por aquí pero no se ve. No, 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 no. Te lo he marcado ahí porque es hasta donde ves. Hasta donde veis es donde... Sí, que no sé. Lo que conocéis, digamos. Tú no has visto el pasillo todavía. Pues entonces si nosotros no vemos, los otros quitamos el dicho sombra. Y yo sí que estoy mirado hacia el pasillo no veo nada igualmente. Pero nosotros está un poco bien. No, no. A ver, tú no ves el pasillo. Tú ahora tienes... Es como una cosa oscura total. No ves nada. O sea, no se ve que venga luz de aquí. No ves ni a cinco pies delante de ti. Vale. Pues entonces, como me han atacado desde la pared, voy a dar un paso para atrás. Ajá. Y me quedaría aquí. Sí. Pero estás ahí. Podéis dar una buena. Así que voy a venir aquí. Y digo... Vamos, les digo en voz alta que está en la pared o que ha salido de la pared. O que me han atacado desde la pared. Vale. Y he probado la pared. Vale. Y... Voy a... O sea, he hecho... ¿Qué he hecho? Una Swift y luego otra. Bueno, ya está. Me quedo ahí. Vale. ¡Parte! Bueno... Pues... There's a lot of nous qui. O sea, a lot, uh... botones la tête on' there is burn. Pero tú al dinosaurio le dices, ataca, tal. Es decir, tú no ves a través de los dinosaurios. No, pero si no es para verlo. Yo como dinosaurio, a ver si veo algo que atacar. Es decir, no es para decirle cuenta melodías. Para ti está oscuro todavía. Claro, sí que se no lo sabe. Es decir, parece que la oscuridad ocupa bastante... Vale, se va a mover así un poco hacia atrás. Y yo. Realmente puede ver para besarlo, ¿eh? Por favor. Él no hace nada. Mira, pues porque nada, que no puede pasar. Pero no huele. Olfateando, sí, pero él no puede pasar por el pasillo. No cabe. Pues si nada, ataca aquí, no puede atacar donde... A ver, hay que pensar en darle una... De momento él no va a hacer nada. Que su acción no la ha gastado. Yo. Mira, venido aquí. O sea, me voy pegado. Los huelos todavía que están en el pasillo. Huelo que hay algo. Sí, desde ahí te viene... Te llega olor. Huele a Marte. Qué bien huele. Huele a Choto. Sí, que no creo que huele muy bien. Bueno, pues... Yo doy un... Está perfumado. Paso de cinco pies. Un bicho con pluma, así que no... Así para adelante y voy a tirar aquí una serpiente de fuego. O sea, voy a... Es que si no veo, no sé hasta qué punto... O sea, tú lo hueles. O sea, pero ¿dónde están? Tíralo. Yo lo lanzo a la serpiente de fuego. Y voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... O sea, que vaya por el pasillo. O sea, te tienes que colocarlo en tú. Claro, lo tienes que ver. O sea, tú puedes pasar a través de él, pero no puedes quedarte. Sí, claro. ¿Dónde está él? O sea, tendría que ir a tu ence. Claro, te vas a ir a tu ence. Pues me vengo aquí. Vale, veo. No. No ves nada. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedo tirarlo. Hueles que por la zona, es decir, delante de ti hay algo. Pero sí puedes tirarlo, ¿no? Sí. Sí. O sea, aunque no lo veas, ¿qué es decir? Pues no, es que he dicho que lo tiro y lo tiró. Y me das a palantía, he dicho, tienes que ver. No, el punto... Sí, porque... Porque lo estabas lanzando desde aquí. Claro, porque estabas ahí. Ah, pero bueno, porque quería hacer así con la pata en el suelo. Sí, 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 ¿no? Sí, 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 ¿no? Si no veo... Pero es que si no veo aquí, tampoco veo aquí. No, pero estabas muy lejos. O sea, desde este cuadro no puedes poner la pata en este de aquí. Hay tres pasos. Tres. Bueno, pues de aquí, línea recta de serpiente de fuego, diez cuadrados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Si alguno... Hasta aquí. Si alguno da... Que están en el suelo. Y son de cinco pies de cuerpo. O sea, que es básicamente una línea. Es la mitad del pasillo. Y sí que tienen que... Tendría que tirar reflejos y le da alguno. Hasta aquí. Hasta ahí, ¿no? O sea, todo esto. A ver, lo tiras... Ya, vemos. Si nadie ha tirado la... Y vuela, pues yo, ¿qué va? No. ¿Y he visto algo? No. O sea, el fuego tampoco hace luz. No. Bueno, pues es un hechizo de nivel 5 a tomar por el puto culo. Perci, no tenemos objetos para... Para quitar más. Es que he buscado... Yo no. Varitas y cosas de esas que tengamos, pero... Yo tengo que neutralizar el veneno. ¿Y cuál es aire venenoso? No. No, no hay nada. Creo que había un collar que hacía un... Daylight. Como él ha dicho, que le han tomado la pared. Me he sacado de la pared, evidentemente. Y camino hacia donde yo sé que está el pasillo. Porque estoy intentando buscar si hay luz. ¿Vas a ir? Sí. Vale. Toco al tigre, o sea, pudo... Sí, puedes pasar. Yo no ocupo otros pasillos. No sé cómo es... Cuando llego al tigre, entiendo que... O sea, toco lo que hay y reconozco al tigre. Porque ya se ha convertido 30 años en tigre. Y es como... Uy, parva tigresa. Y me quedo ahí. Vale. Y le toco en plan... Para que sepa que soy yo. Haz una tira con un tap. A ver si quieres matarles o qué pasa. Sí. Depende. Si tú tenías defensa contra cosas, ¿no? Miedo y esas cosas. 21. Lo digo para que lo tenga en cuenta. Sí. A ver, no suele tener... ¿Notas como algo te ha intentado quitar el alma? Joder. Quitar el alma. Esta gente todavía quitando eso. Pero has conseguido resistirte. Por suerte. ¿Por qué hablas así? ¿Has ido? Quitar el alma. Si notabas que... Estil soul de toda la vida. Me va a durar mi alma. Algún día hablaremos de cómo se nota cuando te intentan quitar el alma. Es lo que siento. Pues como... Como que estás dejando... Como que le estás chupando... Como que deja tu cuerpo... Y si llegas a tiempo, pues... Dejas de ser feliz. De repente te sientes muy triste. Como en el capítulo de las 5. Pues... Viendo... Las que ha dicho que le ha atacado... Y que ha pasado por mí. Me lo ha dicho y sabía que estaba aquí. Voy a lanzar un... Y sé que está... Con la telaraña. Voy a lanzar un... Burning Hands. Un cono. Para dar... A la parte de si... Que llegue a la telaraña. Y hay que agarrar por si están volando o no están volando. Vale. Si no hago nada más, pues... Y ya está. A la pared. Sí, porque me has dicho que está atacado desde ahí. Pues yo no sé si sigue estando o no. ¿Cuánto era la soldación? No, no. ¿De este? No, pero dímelo tú y yo te digo si lo superas o no. Es que luego te inventan los datos. Me tiró los números. ¿Me tengo que quitar uno porque soy el nivel menos? No, es porque es más nivel del hechizo. Es 10 más inteligente o más nivel del hechizo. Sí, pero tú... Ahora tú... Para... Como lanzador de hechizos te consideras un nivel menos. ¿Cuál? 16. Vale. ¿Tira el daño? Pues... 5 grados de 4. Bueno, ahí te hace el año por fin. Bueno, a lo mejor ahora se muere. Bueno, es cierto que has hecho el ataque de 1, 2, 3, 2, 4, 5, sí. Más la mitad del minimer, que es... 4. 4... 5, 10... 16. ¿Dónde eres tirado? ¿Por dónde estás tú? Para allá. Ah, bueno, ya ha ardido el dueño de la pelaraña y ya desaparece, que no sé si... Ah, me lo calla. Sí. Sí, me ha dicho que ha atacado por ahí y ha dicho, pues yo doy a... Pues están volando, porque estos vuelan. Que luego se hacen invisibles y me hacen 20 ataques seguidos. ¿Cuánto es el nivel de la puta oscuridad? Pues depende, ahí chis, es que dura una ronda porque a ver, entonces... Aquí está en el nivel 12. ¿Qué ronda llevamos 2 en la oscuridad? Pues me impongo las manos otra vez. Vale. ¿No tenéis objetos nojitos que puedan servir? Rollo de una vez al día. Sí, lo he mirado, pero es tocando. Es que yo ese objeto tengo... Es lo de Laura de Dispel Evil, pero que les mando a su plano, pero para mandarlo a su plano le tengo que tocar. No he notado nada, en plan, desde dónde, ¿no? No. Vale, pues quiero volver a... Vete a tu plano, pero... Volver a detectar el mal. Vale. ¿Hace dónde? Pues hacia aquí, hacia la pared. Vale. Donde me ha atacado. ¿Detectas un aura? Chumbísimo. No sé, te ha puesto una cara de sorpresa. ¿Quién? En plan, ¿detectas un aura? ¡Madre mía lo que os habéis encontrado! Según esto, el poder de la aura es overwhelming. ¡Uy, qué bien! ¿Pero qué es? Que me quedo como atonto y nada. ¿Pero qué es? Que detectas la aura que te muere solo por detectarla. Sí. Ese rollo. En plan, que no te esperabas encontrarte al malo final en este pasillo. ¡Te hace aaaah! Así. Es decir, que es muy maligno. Es muy maligno. Es muy maligno. Es más potentado en tu... Es muy tevil. Sí. No. Pues quiero castigarlo. Vale. ¿Al qué? Ah, pues mira, le puedes enviar a otro plano. Tú con tu olfato le detectas. A esa aura. Eh, bueno, ¿dónde está? No. No sé si puedo activar el ámbuleto. En la pared. ¿El aura está en la pared? Sí. Está como detrás de la pared. Ah, aquí, detrás de la pared. No tengo nada, yo que sea... Vale. Pues le digo a Saidon, ya que está cerquita, le digo, Saidon, ten cuidado, eh. Está en la pared. Lo mismo sale. Vale. Pues indícame por dónde vas a ir, no, para que yo ataque. Ay, esto cancela un encantamiento maligno. ¿Podrá ser un cano encantamiento maligno? Pues el aura está justo delante de ti. Detrás de la pared. Pero creo que ahí quiera tocarlo igualmente. Para usar el amuleto, eh. A ver, el amuleto este tenía dos usos. O bien le mandaba su plano. Ajá. O bien cancela un encantamiento maligno. Para mandarle su plano le tengo que tocar. Encantamiento normalmente es porque son hechizos que controlan a personas o algo así. Es que esto no es maligno, es de situación. Entiendo. ¿Cómo es de situación? A mí esta situación, muy bueno. Pues hombre, no está afectando a la persona, está afectando al lugar. Ah, pero que digas que no es encantamiento, que es otra cosa. Puede ser un encantamiento, pero no se considera maligno porque... No, porque encantamientos son los hechizos que Juan construye. Que te controla. Cagan en Dios. A ver. Veinte pies de radio. Seguida. Joder. Joder. Yo sigo intentándolo. Tirando cosas. Tormenta volcánica. Joder, joder. ¿Qué es eso? Joder, joder. ¿Qué es eso? Joder, joder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder, 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 joder Vale, empiezan a caer trozos de rocas de fuego y empiezan a romperse las figuras al caer y ya está. Eres el ISIS, tío. Pero yo no estoy hiliéndoles, porque yo no. A ver si tengo la olfototrofía. Eh, no. Es 20 pies de radio, son 40 metros. Sí, es casi todo, he tirado el plan con el vasillo. O sea, has dicho que no huele aquí cosas. ¿Y cuál es la luna? Si lo tira aquí, o sea, 1, 2, 3, 4, 3, no. Duró una ronda por nivel, pero el ataque es instantáneo. Ah, bueno, eso no se va a dar. Ha dicho que 2, 2, 4, 6, 8. Ha dicho esto, creo. A ver, amor, que si están más ahí, pues... Pues no sé, es que el olfato tampoco. Es que estaban aquí puestos. No, te ha dicho que olías al final del pasillo. No, antes, cuando había señores puestos, estaban por aquí. No, ha dicho al final del pasillo, ha dicho que olía delante de él. Eso es metafuego. Hasta aquí. O sea, entiendo que nos han puesto oscuridad y han dicho y ahora nos echamos un poco más para atrás. Avanzo hasta aquí. No sabes ni cuánto del arco es el pasillo. Si tú has lanzado una serpiente de 9 y no les ha dado, muévete y lanzas una más cerca. Pensaba que es que estaban volando. Pues ya habéis dicho que no. ¡Saidon! ¿Cuál es tu...? Tengo más dos. Sí, de toque. De toque, amigo. ¿Cuál es el de toque? El flat. Eso me da más dos. No, el touch. 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 Pero el escudo me da más dos. Ay, perdón. Sí, todo lo que... Está haciendo nada cuarentino. Creo que sí. Bueno, es que... Le quería pegar a la pared. Ya está. Tiene un rig de 15 pies. Puede hacer así cataploncho. Es que se me olvidaba siempre que está ahí. Y... ¿Y el hate me da más uno? Tampoco... En este caso... Sí, también. Tampoco sé si tú estás siendo consciente de que nosotros estamos... Me da más tres, ¿no? Tengo 16. Vale. Ya. Pues te da. Sí, sí, te da. Te da. Vale. Notas un mordisco... Lo tengo que intentar. Detrás de ti, que te hace... ¿Tienes protección contra el frío o algo? Yo tengo 5 de frío. Bueno, pero yo estoy viendo pelear. Vale. Entonces yo tengo el dinosaurio, le pongo a la ropa. Sufres 7 puntos de daño y el frío no te hace efecto. Es una pelea a oscuras. Nadie está peleando siendo muy consciente de lo que hace. Y luego, con las garras... De pronto de mí. Con las garras, 10 y 1 de frío. Sí, yo entiendo que será... Pero el frío soy inmune. No, no eres inmune. Tienes resistencia 5. Claro. Y si me haces 1 de frío, esa resistencia... No, no. Me refiero que te ha hecho 1 porque te he hecho 6. Y entre las 5 se... Eh... 10, no... 11. Y con 18. En la segunda vez son 11 total, sí. 11... Y se ha ido... Pero no he entendido muy bien, me has dicho... Desde atrás. Desde atrás. Pero es que atrás es la derecha. Bueno, perdona, desde delante de ti. Ah, vale. Es que no estaba mirando. Vale, pues... Sí, porque se ha ido a tirar las manos hacia la pared. Notas una presencia delante de ti. Dime algo a lo mejor. Eh... Pues que me comí una hostia. ¿Qué? Que diga. Pues soy la más chunga de aquí de la espinja. Pero... La noto... Como en la pared... Me refiero. No, la notas que te está respirando... Mmm... O sea que noto que el ejercicio está aquí. De esa gente que respira muy fuerte. Que asco. Vale. Normal que sea maligno, maligno. Pues... Quiero dar un... Paso de 5 pies así en diagonal. Ajá. Porque voy a lanzar un hechizo y no quiero que me coma un ataque de oportunidad. Ajá. Porque con Heist me los puedo comer, ¿no? Me había olvidado completamente del Heist. ¿Qué? Sí, sí. O sea, hago Heist. Vale. Y... Lazo... Scorching Ray. No. Tienes que verlo. El Scorching Ray es un objetivo. Así tienes que ver el objetivo para lanzarlo. Pero yo lo puedo lanzar para delante, ¿no? A ver. No, espera. No, si es un rayo creo que no. No es el Magic Missile, eh. Ya, ya. Pero no, sí. Pero es que creo que el Scorching Ray es... No, no. Son rayos. Son rayos. O sea, pero yo... Si voy... Sí, sí. Son rayos. Si le doy bien, si no, pues fallo. Sí, tienes un 50% de fallo. Bueno. Por cada rayo. Que vean un 50%. Pero son tres rayos, pues... Pues tira el 50% con cada una de las tiradas. Vale. Bueno, ¿tienes que resistas ese hechizo? ¿Cómo que sí tengo super resistencia? ¿Pone ese reyes? Vale, me vas a tirar 200.000 dados ahora. Empieza tirando los de ataque con los de... Tu primero... Sí. Sí, primero a ver si das. Tengo Spell Penetration, acuérdate, eh. Sí, sí. ¿Qué pasa? Nada. Espérate, que no encuentro dados. Eres tu fiesta. Joder, que no encuentro dados. Toma, toma. Ese no me gusta. Pero si es el oficial. ¿Cómo no te gusta? ¿Ese? Sí. Son muy bonitos los demás. ¿Pero qué? Tira el de 20 y eso. Por cada uno de los tres. Mira, no lo habrías pasado. ¿Tiro los tres? Sí, sí. Tira toda la vez. Eso. Uno de tres. Este no, joder. Este fallas. Y justo os hago un crítico de magia. Repite. Bueno, pero ha sacado un montón de críticos con ese dado. Uy, es el oficial mío. Sí. Muy bien. Esto sería... 18. 18. Eh... Das. Dejemos de hacer. Vale, voy a hacer el tercero y ya le hago el das. 56 y con este también da. Joder, salte nueve. Sí, das. Vale. Vale. Ahora, spell resistance. Cada dos. ¿Qué tengo que lanzar? Un dado de 20 y suma tu nivel. Menos uno. Más uno. Menos uno. Pero más uno por el spell penetration. Puesto un nivel. Puesto un nivel. Pues más diez. Pues más diez. Sí. Veinticuatro. Vale. El primero parece que golpea y el segundo... Lo mismo. Vale. Parece. Parece. Tira el daño. A ver qué daño parece que le hago. Nueve dados de seis. Pues algo le harás. Uno. Dos. Bueno, nueve por cada uno. Pues tira... Tira por cada uno. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Doce. Veintidós. Veintisiete. Treinta y uno. Más... Cuatro. Treinta y cinco. Treinta y cinco. El más cuatro solamente va a ser este rayo. ¿Cuánto has dicho? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Ah, treinta y cinco. Pero bueno, si haces la mitad va a ser treinta y cuatro. No sé, me lo estoy inventando. Ah. Vale. Estar ahí calculando. Pues entonces yo le estoy haciendo el daño completo. Sí. Cogería diecisiete. O le estoy haciendo más porque como es de fuego no sé si hago más daño. No sabes exactamente si golpeas o no golpeas. No lo sé. No lo sé. Me encanta. No sabes si hacéis daño o no, pero tú tira el alto. Como con lo de la corona. Joder, qué mierda de tirada. Cinco. Diez. 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 No sé si le he hecho daño, ¿no, chicos? Pero no sé qué jajan. No gruñan. O sea, le hace cincuenta puntos de daño y se queda impasible como una pared. Yo por cómo ataca y las cosas que hace no puedo recordar qué tipo de criatura puede ser. Sí, posiblemente es una criatura incorpórea. A bichos. En corpóreos. He visto los hechizos. He visto... Tres veces al día. Pasa que es una ronda completa, pero... Ah, tú tenías un rato. Raro. Que los he mirado. Que he visto el hechizo. Sí. Lo he visto más o menos, ¿no? O sea, yo podría... O sea, yo he sentido a Sidon que se ha puesto a mi lado. Pues yo podría hacer así e intentar atacar ahí. Sí. Dos veces. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 Lucha ciegas. Vale. Tiro el 50%. Vale. Que falla porcentaje, lo vuelvo a tirar. Me he jodido, para una vez como crítico de mágica. Sería... Pero este lado me gusta. ¿Qué tipo de arma estás usando? El falchion. La que le hace daño. ¿Es mágico? Es un... más uno. Ah, bueno. Es un más uno, pero tengo... arma mágica mayor, eh. Ah, que sí, claro, no mejoramos este arma. No, creo que es un hechizo mismo. ¿Me lo has usado? Sí. Vale. Vamos, lo usé en la sesión anterior. Vale. Eh, pues 16 y 18. ¿En total? Sí, espero, no. 16 y 18 son... 15 y 15, 30 y... 4. 34. 34 dash. Ameaza de crítico. ¿Has tirado el...? Sí, lo he fallado. ¿Y el segundo...? ¿Confirma crítico o no? Confirma, confirma. Este no se confirma. Este no se confirma, creo. Serían 28. Eh... 28. Eh, dash también. Confirma crítico. Sí. ¿Qué es? Sí. 28 flipado. Eh... Creo que estoy siendo oscuridad y corporeo. Es la sim. Normal damage a menos 4 a los... de penalización a las tiradas de ataque, skill checks y habilidad y tiradas. Un dado de 4 rondas. Vamos. Que tienes un dado de 4 y tienes un menos 4 de penalización a las tiradas de ataque, skill y checkability. Confirma que sea eso y no me estoy inventando... ¿Cómo? ¿Perdona? Normal damage. Normal damage. Sí. Y tienes un dado de 4 de menos 4 a skills, ataque y tiradas. Un dado de 4 rondas a la acción, creo. Un dado de 4 de penalización a tiradas de ataque, a tiradas de habilidad y a skill checks. Es que no sé skill checks que son... Tira el daño. Tira el daño. Tira el daño. Sí. Vale. Un dado de 4 rondas. Es que no sé qué diferencia hay entre los ability checks y los skills. Skill checks son esto y ability son strength. Esto. No. Fuerza, estresa, constitución. Sí, sí. Vale. Vale. Pues está guay. Que tenga un menos 4. 25. 25. De diciembre. Fum, fum, fum. Que son... Uno, dos, tres. Vale. No me de... Vale. Notas que tu espada corta como... Notas como una hilera de sombra que pasa atrás del falchón. Muy ligera. Pero ¿cómo se nos ve nada? Vale. Ve que corta como oscuridad. ¿Qué me queda? He dado un... Paso de 5 pies. Un ataque. Y un ataque. Te queda otros 2. No, pero puedo hacer una acción estándar. Ya está. Ya está atacado. Es una acción estándar. Vale. Pues vuelvo a atacar. Espera. El medio. ¿Puedo notarlo como para castigarlo? No. Pero ya no haces más ataques. No. Sería una swift action. Pero no terminas el ataque. No puedes hacer una swift entre un ataque... Ah, vale, vale. Pues entonces lo hago después del ataque. Vale. Pues va la segunda. El segundo ataque que sería con... Este lo voy a fallar, creo. Uh. Buah, he sacado un 90 y 10. Eh... 90 y 10. Muy bien. Pues serían... 19 y 9 serían 28. ¿DAS? Sí, porque antes... Amenaza de crítico. Vale. Eh... Eh... Sí. Espérate. Eh... ¿Sí? Sí. Ah, pues venga. Confirma. Slashing. Slashing otra vez, sí. Eh... Normal damage. Y 1 de poder sangrado. El objetivo sangra... Mientras... 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 22. De daño. ¿Cómo se traduce esto? ¿Vale? Está cegado mientras sangra... Ah, efectivo... Sí. Blinded es cegado. Ah, efectivo. Sí. Blinded es cegado. El último se hace con el valor más alto. O sea, con el... Es el del... Es del Haze, ¿no? Sí. Sí. Madre mía, que torno al Roberto. Ya. Eh... 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 ¿DAS? ¿Y no has fallado el último DAS? No. Eh... Pues... Si no confirmo crítico esto. No, porque eso no es crítico. Eh... Es que... Como no veo tu dato... Es un 13. 22 otra vez. 22. Sí. Vale. Y... Eh... Me has dicho que puedo... Digamos... Mmm... Castigarlo. Mmm... Bueno, venga. Como has detectado el aura, puedes. Claro, es que he detectado su aura... Y me he quedado ahí todo rayado. Sí. Me das miedo, pero te vas a cagar. Pues la gloria de yo me da, eh. Venga. A por él. A ver que haces eso, me imagino así, Lord Moon, un rollo. Pues el poder de la luna. Con el olfato de textual viene de la música. Y el chiquito de la canción. Ahora es muy ligero. Pues si tiene un monstruo aquí detrás... Pues no huele a nada. A ver, el monstruo tiene que pinta de ser como sequillo. Es como... O sea, me estás diciendo que Pérez y coge el olor desde la puerta... Y la tienes ahí en la esquina y no le huele. Con pinzas, eh. Pues quiero echar a correr todo el pasillo para adelante. A ver si me choco contra algo. Vale, pero... No puede... Pero... A mí me parece... A mí me parece planazo. Oye, pues porque no... Es blanca... ¡Terminamos! Y te he roto el cuello contra la pared. Vale, pues corres hasta el final del pasillo. Hombre, se va tirando con el olfato entiendo. Claro, no es en plan correr como una loca, sino pues voy corriendo... Y si voy... Entiendo que tengo cierta perfección para ver si se me vaca... Si hay un muro gigante en mi cara. Ves que al final del pasillo gira a la izquierda. ¿Cómo que ve? Pero lo veo. Si no se ve nada. Si continúa hasta el final del pasillo, sí. Ahí ya lo ve. Vale. Pues yo... Es que aquí me hago esto. ¿Y no ve nada? ¿Y si se da la vuelta tampoco? No. Si se da la vuelta verá un montón de... Como entrar en la penumbra. Es un muro negro. Es un muro negro. Es un muro negro. Oye, era uno muerto esto. Bueno, no me lo digas. Pero si era uno muerto, más uno de daño por cada ataque. Ok. ¿Algo más, Paz? No, bueno. Si has corrido, has corrido. Se ha corrido y el señor dinosaurio. A ver, ha corrido entre comillas. Es decir, que tiene gays y se puede mover 30 pies más. No sé cuánto se ha desplazado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres. Vale, sí. Se ha movido un poco más. Porque yo no sé cuánto desplazado tiene. ¿Quieres llegar hasta el final del pasillo? Tiene 40 pies. Ah, tiene 40 pies. Ah, no tiene 60. Ah, pero es de correr. No he dicho nada. ¿Viegas hasta el final del pasillo? No. Pero es que el pasillo sigue. Gira y luego gira a la izquierda. ¿Hacia acá? Sí. Pero eso ya lo ve. Si, no, yo quiero llegar hasta donde veo. Vale, si no. Me quiero ir luego de viaje por... Vale, es que al final el pasillo gira a la izquierda. Vale, pues me quedo aquí. Vale. Percy. No, no, termina su turno. Le queda el dinosaurio, eh. Yo con esto le puedo hacer un vuelto de... ¿Con la cola? Sí, pero a esta altura. En plan, la altura del culo del dinosaurio no llega a la cabeza de éste. Ni de éste. Eh... O nos avisa. O nos avisa. O nos avisa. Nos avisa si saltamos. Nos avisa si saltamos. Si saltáis es peor, yo creo. Pero no tiene que atacar, como tal. No, sin objetivo. Así. Por si le da a la pared, en plan, por si le da a la pared o algo y hay alguien. Eh, bueno, se hace eso. Vale, ves como con la cola, golpea con la pared. Nosotros notáis como pasa algo por encima de vosotros. Es para que los aburran. Es para que los aburran. Es que tampoco solo nos... Ah, ya vimos. Oímos la maza esta contra la pared ahí. Sí. Pues yo, como estaba tocando a... para ubicarme a... Y he visto que ha corrido hacia delante y corro en paralelo. Dale. Ahí, que va. Es que se lo hace y le va a saltar al final. Va corriendo así con una mano. Tampoco podéis hacer mucho más. Y ya está. Vamos a ver si corréis. Sí. Salimos a la luz. Y le digo, hostia, que movida. Guau. Derek. ¿Qué es? Te atacan. Vaya. Joder, es que es una mierda. Joder. Y encima el señor tampoco huele. Eh... Veintiséis. ¿Qué? ¿Te da? ¿De toque? Eh... De toque. Joder, 45 te da de toque. Pero si yo tengo 16. Sí, de toque. Sí, de toque. De toque que es el más bajo. De cualquier tipo de concepto de defensa. Me daba en la vida en general, sí. Yo es que me acabo de enterar que las batallas podía tener... Bueno, un poco me dura mucho. Es un minuto por nivel. No. En total, entre una garra y un mordisco, sufres 24 puntos de daño. ¿Veinticuatro? Saigon. Eh... Obviamente le pregunto a Tedix si cree si sigue delante de él. Eh... Yo creo que sí, ¿no? Sí, si has notado que te ha atacado delante. Ah, pues es. Aquí sigues, Saigon. Eh... Que has visto que has cortado como... Que al pasar la espada hace como... Como la espada hace como... Un poquito de sombra. Como es cuando cortas humo que hace así. Entonces... Eh... Me... Activo el hechizo. Voy a cortar humo con el sombrito. Y voy a... Preparar un hechizo durante una ronda completa porque me obliga a que sea... Ah, bueno, con Heise se me adelanta. No se me adelanta. Puedes una ronda completa preparando un hechizo. Derek. ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, ¿me toca ya? Sí. Joder, pero espérate. No. Eh... ¿Pero qué quieres hacer? Leerse el manual antes de que llegue. ¡Claro! Leerme el manual antes de que llegue mi turno. Pero dime qué quieres hacer y a lo mejor te lo digo yo. Eh... Las armas disruptoras. ¿Qué les pasa? Ah, yo tenía un hechizo de disruptor que dan juegos de tesor. Pero eso es contra muertos vivientes. Sí. Es que... Yo sé que tenía algo que me daba como para hacer... Para golpear a incorpóreos. ¿Te suena? Yo tengo una cosa de hechizo disruptivo. Que debe tirar concentración para poder... Pero no. No, disruptivo es contra los magos. Que hace que sea más difícil es tirar los hechizos. No, no, no. Disruptión es contra los magos. No, no. Yo tengo aquí que digo... Si alcanza un enemigo con un hechizo disruptivo... El enemigo deberá de tirar concentración para lanzar un hechizo. Pues aquí pone... Disruption weapon is the vein of all undead. Any undead creature struck by... Bueno, bla, bla, bla... Quedarás una tira de salvación y no sé qué. Pero además me da igual porque eso tendría que ser con la maza. Porque una... Un arma de filo no puede ser disruptiva. Es que la... No, es que quería... Eh... ¿Tú te acuerdas de mi... De llamar el poder sagrado? De mi... Vínculo divino? Yo no puedo transformar... Pero... ¿Qué quieres? No te va a afectar en nada. Pues eso estaba viendo. ¿Sabes? Que no sabía si el... O sea, axiomático es... De ley. Disruptivo es eso. Sagrada. Sagrada podría ser, Joli. Sí. Es que no hay cambio. Puede ser. Lo que haces es más... Es daño... Sí, yo iría a mirar que hay. Sí. Porque aquí estamos recibiendo... Estamos haciendo ya un poco metajuego. Pero aquí estamos recibiendo en principio el ataque de un solo enemigo. Ah, yo lo que he pensado... Si en el metajuego es que... Si no hemos... Chocado contra nada, tal vez hayan hecho el hechizo y este no vas adelante. Es que a lo mejor nos ha mandado a este como distracción. Pero por eso... Haces los dados de 6 contra... Contra... Enemiemos... Malignus. La Joli. La Joli, ¿qué dices? La Joli, ¿qué dices? Eh, no. Vale, no me sirve, creo. Pues si ni siquiera sabes cuántas veces estás atacando. Es que... Bueno, pero... Saidor me acaba de decir que es un corpóreo. Que creo que es un corpóreo. Por los tipos de habilidades que está usando y... Y tal. Pero no le he visto así que no te lo puedo confirmar. Que nada, pues le ataco. Otra vez. Y si tú me has confirmado que parece que has cortado seda... Pues... Pues sí, pues parece que he cortado seda. Eh... Le ataco, espérate un segundo que no me acuerdo de que me ha dado el... Smyterium, que hace mucho que no jugamos. Más mi carisma. El Deflection va a la armadura de toque también. Sí. Vale. El... Esto va por Carisma. Sí, Castilla del Marci. Castilla del Marci. Creo que es uno es Pou a Pou. No, pero también es la Fuerza Voluntar. Eh... 34. Y la personalidad de uno. 22, nada, pues fallo. Vale. Qué pena porque era un crítico en las dudas. ¿Ya? Y que diferente. No, ese es el primero. Vale. Eh... Pues que sea, me da igual... Bueno, me da igual. Eh... Sí, sí. Esto está mal. Eh... Pues la segunda van a ser... Eh... Sí, porque has tirado dos veces. Porque es el segundo ataque. Ya, pues me refiero. Porque has tirado dos veces y ganas de... Tiene un fit que le hace volver a tirar si falla el... Sí. Todas las tiras o solo el primer ataque? Veinte. Veinte. Las que sean de... Para superar la... Veinte de ataque. Veinte de das. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues le doy. Pues le prego... Pues que tiene poco, ¿no? Eh... Vale. Eh... Serían treinta y cinco. Es un... Bueno, serían... No es un no muerto. ¿No es ni un no muerto, ni un dragón, ni un ajeno? Bueno. Yo no te digo nada, no me lo digas. Pero son treinta y cinco. Pero si es no muerto, dragón o ajeno, serían cuarenta y cinco. Vale. Siguiente ataque. Joder, hijo. No, parece que no... Eso es solo el primer ataque, ¿no? No, el primer golpe. El segundo. El primer golpe. Pero la primera vez que le vas... La primera vez que le vas... Si tienes... Eh... Pues este no le va a dar yo creo de diecinueve. Vaya. Mira, está en veinte. Pues ya está. Y... Me... Impongo las manos. Vale. Y aprovecho para preguntarle a Saidon si... Paz. Está muy herido. Desde aquí... Vuelvo algo. No. No hay presencia de nada. Ves que hay... Que dolor... Ya más leve de... No sabemos si le va a curar ahora. Que hubiera pasado alguien por aquí... Se ha ido por la izquierda. Así que mejor no nos acerquemos. Que bastante nos cuesta darle... Vale. Ves que a la izquierda el pasillo termina en una habitación que se abre un poquito más... Y hay unas puertas dobles. Que vienen hacia aquí. Una pared que va hacia aquí. ¿Y lo peor día? ¿A dónde? Que hayan ido por aquí. Es así. Es como una habitación... Y las puertas dobles van hacia aquí. Hasta aquí otra vez. Hasta aquí otra vez. Pero en otra zona. Una habitación que puede... Joder. ¿Qué haces? ¿Cuántas rondas de bomba te lleva? Siete. ¿Siete? No tiene que tener más clave para que se vayan el puto hechizo los cojones. Sí, que no es la luz. Me voy a quedar allí sin hacer nada. Vale. Percy. Sí. Con stealth quiero mirar a través de la puerta que hay... Vale. Pues tira. Hacia allí. Veintisiete. Vale. Te acercas con seguirle a la puerta a los dobles. Quieres escuchar entonces lo que... Mirar. ¿Has dicho que estaban ligeramente abiertas? No. Esto me lo he inventado yo. Eh... Escuchar. Sí. Pues tira. Vuelve a dejarme correr, por favor. Perdón. Pues es una mierda. Ve, diecinueve. Gracias. Mmm... El de Vidal lugrosos de las puertas no oyes. Pues... Derek. No quiero montar en un dinosaurio. Te ataca. Un tigre de montar en un dinosaurio me parece un poco lo más. Eh... ¿21 te da de toque? Sí, hijo. Vale. Te dan todos. Pero es que yo como tigre tampoco lia la sombra. Te dan todos los cincuenta taques te da. Te digo el total, ¿vale? Vale. No. Treinta y siete. Si hay algo de fuego dímelo también, eh. No. No, te va a atacar con hielo. Treinta y siete y tres de hielo. Que si lo llego a saber digo resistencia al hielo y no al fuego, pero... Como no... No se puede saber eso... Y luego funcionen las habilidades que tenemos. Treinta y tres puntos de daño en total. Treinta y tres. Sí. ¿Cómo vas? Seidon. Tiras pelcroft. ¿Sabes que el hechizo no se vaya en tu puta vida? ¿Sabes? Perdón. Va a ser para eso, ¿no? Veintitres. Veintitres. Veintidós, perdona. Tengo que restarle uno. Eh, de hecho sí está de eso. ¿Sabes que es oscuridad profunda y dura diez minutos por nivel? Hasta luego. No acaba nunca. No, pues ya mañana. Podemos dormir en la oscuridad. Pero me toca a mí. Eh, ¿desde dónde te ha atacado? ¿Desde el mismo lugar de siempre? Sí, sí. Sí, sí, ya que sí. Vale, pues termino de lanzar el hechizo. Vale. Que era el otro Scorching Ray. Vale. Entonces tengo que lanzar otra vez. Todo y ahora con un menos cuatro. ¿Por qué? Porque está cuerpo a cuerpo él con... ¿Y qué? Pero si antes... Antes no estabais cuerpo a cuerpo. Ah, no. ¿Se ha movido el otro? Antes estaba... Antes. Él estaba aquí. Él se ha movido aquí cinco pies y ha tirado los rayos. Tú ahora te has acercado. Ah, sí. ¿Pero no ha tirado otro hechizo estando yo ya ahí? No. Ya has tirado un hechizo. Pero... No, ha estado un asalto completo. ¿Qué más da que esté cuerpo a cuerpo? Es decir, si yo me muevo cinco pies lo puedo lanzar desde aquí. Sí, pero... No, pero es que yo esté en... O sea, que una vida tuya está en cuerpo a cuerpo a cuerpo. Eso se vuelve a la vida. Eso se vuelve a ataque a distancia. Es que un rayo es igual. Ah. No, pues tira de... Primero tira de 20 con los dos de... ¿Y qué has estado haciendo? Mi turno. Preparar el hechizo. Preparar el hechizo para que afecte a un ser incorpóreo. Ah, con la cosita tuya. Con el rodo, sí. Ah, qué guay. Este no te da. Falla. Mira que un buen ártico. Tampoco le da. Joder. Este dado no me gusta. Pásame el tuyo de 100. Pero si has sacado críticos con ese todo el rato. No. Con este sí. Con el de 100. Con el tuyo sí has sacado críticos con el de 100. ¡Nada! De hecho, creo que está muy mal nivelado porque solo saca piedras muy altas. He sacado como tres 18. Pero he fallado las otras, así que... Pues los tres rayos, tú notas como pasan tres rayos ardiendo delante de ti que impactan en la pared. Y ves que ligeramente se ilumina una figura espectral de sombra delante de ti. Derek. Y ahí termina mi turno. ¿Quieres moverte? No. Vale, Derek. Vale, voy a llamar al Poder Sagrado. Eso me lo estoy inventando porque para que se le llamara así. Hago el divine bomb y me pongo un... La Gloria que me da y pienso en el chiquito de la calzada, no lo puedo evitar. Mi, 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 la voy a hacer holly. Vale, la haces holly. Vale. No la haces sagrada, él hace holly. Holly maricons. Holly no era una de... ¿Hay periódicos o no era algo así? No, es una de las embrujadas. Vale. Holly maricons. Tira total de seis adicionales. Sí, pero solo puedo hacer un ataque, ¿no? Sí. Porque la invocación al Poder Sagrado es una estándar. Sí. Vale. Ah, es una acción estándar, entonces no puedes atacar. Ah, ¿no puedo atacar? No. Ah, bueno, claro. Vale, pues con... Me impongo las manos. Vale. Y... ¿qué me queda? Mover. Movimiento. No viene nada en la vida. Si yo me pusiera aquí, esto estaría flanqueado. No puedes flanquear algo que no ves. Bueno, esa es la verdad que tiene sentido. Pues me encojo las manos. Vale. ¿Qué hacemos tú y yo? Abrimos la puerta. Yo voy a preguntar a una duda. Ven aquí. Oye... ¿Por qué he descubierto una cosa? 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 Sí. ¿Me puedo cambiar un collar por otro para usarlo? Sí, puedes. Vale. ¿Pero gastas el turno haciendo eso? Sí, sí, gasto el turno y me voy a poner el collar de tesitura. Y yo voy a buscar trampas en la puerta. Vale, tira. Estamos en una tesitura muy difícil. 24. No parece que hay ningún tipo de trampas. No, 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 no. De hecho, ves que ha sido... Por... El día de hace poco. Ha sido... Sí. El uso de la puerta. El uso de la puerta completo en esto, ¿no? Sí. Pues ya está. Bueno, yo me tomé un collar. Estamos jugando a hacer cositas. No, no. Vale, eh... El gritito te afecta. Te daba... Con 26 te daba, ¿no? Es que haces unas preguntas. Pero era un crítico. ¿Cómo era un crítico? Era un crítico. Un crítico. Ay, espera un segundo. Era un gritito crítico. Vale. Eh... Te muerde... La mordisco te hace... Ay, pobre. Quince... Puntos de daño... Atina. Vale, espera un segundo. Una de las garras... Te hace... Sí. Espera que ha sangrado. Siete puntos de daño... Que viene ahora. Ciega o sangrada. Una de las dos. Lo ha hecho con el crítico. Y... La otra garra... Te... Pega con tanta fuerza... Que te empuja para atrás... Está muerto, está muerto. Bueno... Y te hace... Quince puntos de daño más. Ah, vale. Vale. Eh... Me estás... Me estás pegando... Me estás pegando con un arma física. No, es un... Como que un arma física. Es rubio y moreno... No es física. Tiene granos. Roberto empieza la... Una partida y le lleva una encuesta. Reñeta que traigo. Reñeta que traigo. El de medio. A nivel de incorpóreo... Pero esto que... Si es incorpóreo le quito menos nada. ¿Qué mierda me estás enseñando? No sé. Roberto lleva toda la... Si es incorpóreo le quito menos... Da igual. Es armadura natural esto. Esto no te cuenta. Eh... Lo de medio, cariño. Al final te van a matar por pesada. ¡Calla ya! ¡Haca! 80 puntos de daño. Porque no me... ¿Cuánto año te queda? No, porque... Esto es solo cuando son cosas... Eh... Físicas... Y no incorpóreas. ¡Caño! ¿Has leído esto? Vale. Pues ya está. Duda a nivel incorpóreo... Yo le quito... La mitad o menos de la mitad. Generalmente. La mitad. Entonces, ¿de qué sirve esto? Esto... Para atacarle entero... Y que afecte... Pero pierde una ronda entera. Entonces, en cada ronda podría lanzar un hechizo individualmente y al final le quitas lo mismo. Bueno, depende de lo que saques. Sí, pero... Pero si te lo veo un poco... También depende de qué hechizo lances. Entende muchas cosas. Ah, me acuerdo de esta manera, la del Sangrado. Yo pensaba que tenías esa. Yo también. No. No, es verdad. Voy a lanzar... De frente, donde lo tengo. No me lo he puesto aquí. Pero... Esta es un vídeo del principio, la del Sangrado. Sí, sí, sí. Las Locus Cuidas no sé dónde la hemos encontrado, pero vamos... ¿A qué caso está? A ver un momento... 5... 1... 2... 3... 4... Eh... A nivel... Serpiente, si yo hago que se mueva así... Ok, pase por varias veces... No puedes pasar la que lo tengo en un sitio. No, no puedes. Bueno, pues... No voy a hacer la mierda del chistro. Ahora, pues, lanzo tres veces ahí. Vale. ¿Dónde está mi dado? Ya, no. Voy a coger esto. No. Este... Ahí, ahí, ahí tenías una de abajo. Mira, este y este. Rojos, que se ven. Implances, sangrentos. Joder, para una vez que tiro bien... Esto es un dado de 8. Vaya. Da igual, le saca un 70. Ya, pero esto es una de 8. ¿Le saca un 70? ¿Cuánto han necesitado? Sí, sí, da igual. 50, pero... ¿Con un 2 doy? Ah, no, eso no. O sea, no es un 2, es un... Ah, vale, vale. 9. No, no, no. Pues... Pues ya está. Este sí es de 100. Joder, si no es uno es el otro. ¿A 87? Pues otra vez, porque es un 11. Eh, 11. ¿Falles? Vaya... Al final sí que está bien pesado. Sí, ya no es 12. Fallas por 12, eh. Estas 3 tiradas... Tere, ¿te mueves o algo? Eh... O sea, que te decía a ti. En verdad, te mueves o te pongo otra hostia. No, no, no te pongo otra hostia. Tú verás. Yo te dejo que te muevas. Es este. Este no pinta. Dijimos que tiras el este rotulador. Inútil. Tiene uno negro. Tere. Me impongo las manos. military san jodidillos por eso Robert y yo tiramos por el ronco. Terea. Bueno, este es un poco gordo, pero si p interessas. ¡POR VERA! Pinta con la punta. Hasta luego. ¡ESPELCRER. Me recoloco y pego porque entiendo que sigue ahí, ¿no? Yo creo que las toco cuando me he ido al baño y me las has descarrado, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Qué mala curiosidad ya. Iba a decir qué recuerdos, pero es algo mal. Me recuerda el instituto. A mí también me recuerda esto. Me recuerda las tortillas de la niña que se va a echar pintada hoy y ya se... Fallo crítico. Fallo crítico. Es una pifia. Ah, no, pero no la confirmo. ¿Cuánto? Eh... 37. Es que tú la pifias difícilmente las confirmo. Casi que no. Es algo que sabe que es 3-1. Y la primera vez que alguien dice que yo era crítico. Entonces no pasa nada, ¿no? O sea, segundo ataque. Sí. Madre mía. Eh... 17. Fallas. No, es que tiene que ser 20, Roberto. Sí. Cállate. Es que es 20. Por lo menos a nivel físico. Mágico, no sé. 30. Das. ¿Esto qué es? Porque con 28 antes has hecho amenaza de crítico. Eso es un 8. Depende. Depende de lo que tenga el dado. Como es buena, tiro 2 de 6 más. Y además, desde que ha hecho el smite, suma más. Este me puede atacar aquí. Como estamos atacando todos. ¿Por el olfato? No, porque él no sabe a quién está olfateando. Tengo que ser yo quien sabe a quién tiene que atacar. Ahora sí, por el olfato, yo olfateado y me ha dicho que no pillaba el olfato. Paz. Paz. La Holly dice que... La Holly Maricuón. Sí, pero tengo el smite en la secada. ¿Y vosotros os habéis quedado ahí? No, estoy haciendo cojo. Que me he ido al baño. No sé lo que ha pasado. No, no voy a abrir. Si enciendo... Uy, si enciendo. Bueno, si activo el collar este, que estando en interior hace daylight, lo hace donde estoy yo por el amuleto o lo hace en un área. Es decir, tengo que estar en el área donde quiero o llevo yo el día. Esto habría contrarrestado este exijo. Daylight lo lanzas en... sale desde el collar. Sale desde el collar. ¿Había contrarrestado este hechizo? Pues no lo sé. Él pregunta al principio de la batalla si habíamos objetos. Pero no lo tenía puesto. Lo tenía guardado. Tengo puesto esto. He gastado la ronda anterior en cambiarme los amuletos porque pensaba que no se podía, que tenías que estar un día con el puesto o alguna mierda. Activo el Daylight y voy corriendo. Un minuto del día. Bueno, tienes Haze, o sea que puedes correr. Tengo Haze. Y es la acción estándar y lo otro es movimiento. Bueno, corro lo que pueda. Vale. ¿Cuánto es? ¿Cuánto te mueves? Me muevo 60 pies. ¿En total? Sí. A ver, no. Si corres... Es cuatro veces, pero no puede correr porque ha hecho bastiones tan... Entonces te mueves 90. 60 pies... No, te mueves 30 pies más 30, 60. Sí, 60 pies. No, pero si corres son cuatro veces. No, pero si corres son cuatro veces. No encuentro cuánto ando. Haces todo el asalto corriendo. Mi velocidad es 30 pies. Entonces me mueves 60. No mueves 60 y ya estoy. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Me quedo ahí al umbral. Vale, tú desde donde estás veis que toda esta oscuridad desde el pasillo desaparece. No. Ha desaparecido y este ahora veis. Todavía no termina su turno. Que te saltas el bicho. El ve así. Y da a la izquierda del bicho. O sea, este no ve una mierda tampoco al mar. Pero ahora sí le puede indicar por qué huela. Yo manejo el bicho por ti. Pero que no tiene olor. Yo no tengo olor. Se ha dicho que tenía olor este. Sí, pero... Este huele, pero tengo que oler yo para decirle a él dónde atacar. Él por sí mismo o te huele a... Tiene que mandar órdenes. No sabe a quién es a quién está oliendo. Madre mía, la encorecia del juego. A ver, no. Es como tú le dices... Este no reconoce a los malos. Yuki huele y ataca al enemigo que estés oliendo. No. Este cuando huele, huele que aquí hay varias cosas. Claro. Pero es que alguien tiene que dar. Si no soy yo el que reconoce a ti. Las criaturas incorpóreas no huelen. Pero tú estás invocando siempre al mismo bicho. Este no nos conoce en plan amigos. No, porque lo que invocas es un animal como tal. No es todo el rato Paco. Bueno, es Paco otra vez. Pues uno se ha decepcionado más. No puedo hacer nada más, ¿no? O sea, ya he hecho la acción estándar que es activar esto. Y estoy ahí alumbrando... Soy una farola. Pero no hubiese abierto la puerta. Pero que ya debe quedado aquí. A ver, es que se me... No, el paseo. Que se me ha ocurrido esa estrategia. Nosotros peleamos y vosotros lo viendo fútiles. Idiota, que os estoy alumbrando. Es que no sabía que tenía salida. No digas que ha sido culpa tuya. No ha sido 100% culpa tuya porque yo este cuidado lo tenía quitado. Da gracias a que me he acordado de que existía. Vale. Dele, notas como la presencia que hay delante de ti se aleja y se mete en la pared. Va, ya ha gastado el collar para esto. Hombre, la luz le ha molestado y ha huido. Que viene por nosotros. Ve, bueno, desde el pasillo. Yo soy una farola ahora. Sí. Pero vemos hasta donde vemos. Pues esto, hay luz aquí, en estos dos cuadros. Saidon. No vemos. Pero entonces el bicho se ha ido. Si, yo te lo digo. Ah, bueno, no sé si puedo decirlo para mi tú. Si, pues, bueno. Saidon. Hombre, tú, una botella puedes hablar. No es el blanco. Uy, está pegando este, me callo. ¿Qué haces? ¿Qué? Ay. Esa ha sido culpa mía. No, o ha ido alguien después de mi... Yo he ido ahora, pero... Pues entonces es culpa tuya. No recuerdo dónde está ahora. Pues en un sitio accesible era, pero sí. Seidon. No. No lo ha robado. No, suelta. Pues es que no quiero lanzar ningún hechizo, así que... Voy a retrasar mi turno a después de Parf. Vale. Derek. Eh... Yo me voy a... Tomar... ¿Chocolates con churros? No. ¿Ve a Parf o a ti? No ve a nadie. No. Mira, me impongo nada. Pues no ve... Vale. ¿Y algo más? Eh... ¿Y se ha ido para adentro de la pared? Sí. Me he vuelto para aquí. Vale. Eh... Parf. Voy a andar hacia aquí. Vale. Al llegar... Las... Eh... Casi... Convenzo, eh. ¿Ya? Eh... Si es que si no veo a nada... O sea, en la sala no lo has notado a nadie ni ahí nada, ¿no? Pues... Pues... O sea, le quiero preguntar a... Hola. Ya se ve toda la sala. A ver... Sí. Si... Sigue notando la presencia de este ser. Porque ya lo he notado. O sea, en mi próximo turno te lo digo que... Es que eso funciona muy raro. Ya. La presencia de este ser. Ha funcionado claro. Yo lanzo la pregunta y me quedo esperando cuando responde. Imagínate. Y luego, cuando vuelva el turno, ya te respondo otra vez. Y seis preguntas después, en plan de... No haces nada más. Ah, pues espera. Percy, ni uno al grupo. Vale. Estamos todos ahí mirando la sala que de repente se ve... ¡Uy, qué bonita! Una bola de fuego ahí ahora mismo. Vale. Derek. Pues yo iba a tirar antes. Eh... Responde mi pregunta. Vale. No detectas nada maligno ya. Aquí. Nada. Pues entonces ya no estamos en batalla. Pero, ¿y los otros dos qué? Pues te meto. Pues te meto. Los otros dos se han ido por aquí. Que es lo que hemos notado nosotros. Sí, eso se lo contamos. Ahora ya hablamos normal. Se han ido por allí. Hay unas puertas que no hemos llegado a abrir, pero... Hemos ido a perseguirlos y luego a mí se me ha ocurrido que igual podía alumbrar y vuelvo. Giran otra vez hacia aquí. Es como una pared paralela al pasillo. Qué oportuno. Parvati, me curas que estoy hecho mierda. Bueno, pues mejor ahora que cuando no tuvieseis vida. Yo qué sé. Es que me ha parecido más lógico eso que separarnos en dos batallas de dos en dos. Porque dado que no somos especialmente... Nunca nos ha dado bien. Ninguna. Es decir que esto me ha parecido. Perseguir a los dos que mataron a este en un turno, pues no lo veía. Molaba. Lo que pasa es que has tirado mal el porcentaje. Ya, pero... Pierdes un turno haciendo un hechizo de ronda completa para quitar la misma vida que si lanzas estos hechizos. Sí, te ahorras un hechizo, pero... O sea, que si me dices que hay un incorporeo y le quitas el 25%, pues dices, hostia, pues sí, funciona. Pero te agarras un hechizo y quitando la misma vida no está bien. Ya, pero tienes que estar en la ronda entera lanzando el hechizo y como te golpe empiezas... Ya, ya, ya. Veintinueve ya. ¿Ya del todo? Sí, veintinueve ya del todo. Veintinueve. He gastado por tocar. Yo no sé cuánto tengo. Sesenta y ocho. ¿Me da seis una? Pues sí. Buah. Perse. Dos. Joder. Seis. Y siete. Trece. Trece. En total. 82. El Heaster. No, 82. Perdón. El Heaster se nos va a partir, ¿no? El Heaster... Pues es una ronda por nivel. Sí. De hecho, mira, es que el Heaster ya se acababa ahora, creo. Sí. Nueve. Tengo un nivel menos. Quedan ocho. Pensé que era por un minuto por nivel. ¿Qué hacéis? Porque el Soxy, sí, es un minuto por nivel. Que se me quedaba también, pero con más fuerza, pero con más fuerza. Esa era fuerza en detrás de los ratos. Era un demonio super maligno. Yo creo que era muy difícil de matar. Hombre, era un poco tonto. En el sentido de que no se movía del sitio. Porque a lo mejor tenía 700 de vida. O sea, yo estaba pensando, joder. Gastas un hechizo de oscuridad, solamente ves tú y te plantas en el mismo sitio. No sé. Pues vamos corriendo porque obviamente esto era una distracción. No sé. Yo creo que era el más fuerte y han dicho no hace falta más y se han ido. Yo iría detrás. Yo iría detrás y ya investigaremos. A ver, pues venga. Vamos. Vamos. El dinón no cabe por aquí, ¿no? No, el se va a su plano. Se va a su plano. Ha hecho mucho. Oye, ¿y Kevin? ¿Lo dejaste ahí? Kevin está en la entrada. Madre mía. Kevin está en la habitación donde están las sillas que dejamos con las señoras. Y aquí habéis dicho que el pasillo continúa hacia la izquierda. Ay, Tetis, hasta cuando no estás nos ayudas, hija. El collar, yo es que no sabía de ese. Yo me acordaba de ese collar. Yo me acordaba, es que me lo pité y además no lo he utilizado jamás y me he puesto otro. Y entonces me acordaba de que tenía los dos. Y le he preguntado porque pensaba que no lo podías hacer. Y le he dicho que si cambiaba uno por otro si se podía usar y me he dicho que sí. Y entonces te cuento. Una cosa, yo no he dicho nada de las estatuas porque si o vamos con prisa o vamos con prisa. Una prestación rápida, ¿no? Una cosa... Vale, así por encima veis que tienen todas las estatuas. Son como formas humanoides y veis que tienen como una especie de joyas en el cuello, collares... Yo no voy a hacer el Determagic en plan Metavoy. En plan... No, le tienes que concentrar. Bueno, sí, luego venimos. Vale, me parece que hay nada más. Luego venimos. Y esto es el escorpión. Me recuerda... Que me fijo en el escorpión y quiero saber si me recuerda al escorpión gigante líder este que hemos visto antes de entrar a la Esfinge. ¿Hace una tira de la religión o planos? Había un escorpión gigante. Ahí tienes el dado. Claro. Mala, mala suerte. 22. El escorpión dorado representa a la odiada hermana de Arescagal. Tiene una hermana... Qué fuerte, ahí salseo. ¿Odiada por qué? Si él es el malo. Igual es la buena. La demonio llamado Aldinach. ¿Pones un demonio? Aldinach. 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 Yo he puesto Aldinach. Que me viene bien. Aldinach. 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 Es que... Ya está. Y no es una de esta diosa. No. ¿Y yo? ¿Y no me recuerda a un escorpión de la entrada? No. Es un escorpión normal. Feliz. Pero... Entiendo que... Los escorpiones y los... Mastets estos... Van... Están un poco ahí... Algo lógico que ni me entiendo. ¿Sabéis que el... La guerra civil... ¿Sabéis si los escorpiones habían sido contratados? Eran mercenarios. ¿Pero por los Mastets? O por los otros. Por los otros, yo creo. Por los otros. Los Mastets se defienden solos. Ya, pero estamos hablando de que son tres... 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 Bandos. No. Contando con nosotros, claro. Los escorpiones para mí no son un bando. Es como... Contando con nosotros. Que somos tres bandos. Que son... Además que la dorada... Los voladores... Plumíferos estos... Y nosotros. Entonces, es posible que hayan contratado a los escorpiones para luchar contra estos, que son su enemigo natural, porque... Defienden al dios que va en contra de su dios. Bueno, estos están... Eso es una historia que me acaban viendo y funciona. Sí, sí. Porque estos Mastets están con el... Con... Con el sexo comido. Bueno, continuamos. Pues... Continuemos. Vosotros... Pues... Abro la puerta. Abro las dos puertas. Voy a mirar las trampas antes y no he visto nada, así que abro. Vale. Ahora... Las dos puertas se abren a una vasta, enorme habitación... Ahí está, la que se comió a todas las cintas. Arqueada de casi cincuenta pies de alto. Mmm... El cielo... Perdón... El techo está pintado como de un azul oscuro simulando la noche. Y pequeñas luces brillantes parpadean como si fueran una multitud de estrellas y constelaciones. Cerca del centro de la habitación hay un pequeño foso, no muy profundo, con varias almohadas de diferentes materiales y colores. Y justo en el centro un poco elevado del centro del foso, en una especie de altar metálico... De piedra, perdón... Hay un escudo de bronce pulido. Justo al otro lado, en el otro lado de la sala, hay una columna con la forma de arescagal. Es decir, de una esfinge con seis pies y sin cara. Y en cada lado de la columna hay dos braseros que iluminan la habitación. Al lado del foso, justo delante de la figura, veis a un maztet con tatuajes como dorados. Y una diadema de faraón así de color amarillo y rojizo, con dos cuchillas en la mano. Y a su lado, los dos maztets que visteis. Con un요 de género. Olí. ¿No se han dado cuenta de nuestra presencia o si se han dado cuenta? Sí, sí. Hombre, si, no se han dado cuenta. Si, sí, sí. Este... Y cuando abrís la habitación veis cómo os mira Hablan de diplomacia de su familia y esta fantacita Vale eh... No, tenía nombre viejo... Pero que no nos lo van a hacer caso Sí, además están poseídísimos estos Claro Bueno, si no se hiciera caso, el viejo se llamaba Erayu, y venimos en su nombre. Pues... Sí, pero lo odian un poco, ¿no? Los más diplomáticos, si lo podéis intentar, pues oye. Tú lo tienes... Yo quiero decir... ¡Ey! Si están poseídos, el encantamiento maligno los puede disipar. ¿Cómo? Él tenía un objeto que podía desencantar un encantamiento maligno. Y Luis ha especificado... No, esos son para posesiones. Joder, pues más poseídos que estos. A lo mejor es una forma de... No sé si estarán poseídos. Pero hay que ir a tocarle. Bueno, pero podemos luchar contra ellos. ¿Cómo se llamaba el viejo? Erayu. Lo puedes hacer una vez al día, ¿no? Sí, pero me tengo que cambiar el amor. Si podemos vencer al líder, el líder puede convencer al resto. No me parece mala idea si funciona. Sí funciona, si no, pues lo gastamos. Yo les voy a mencionar a Erayu, a ver qué pasa. No, no, obviamente. En plan... Siempre ha pasado gritando. ¡Erayu! Pero se me ha parecido así, David. Éramos nosotros. Le digo al faraón este, que parece como distinto a lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Venimos en nombre de Erayu. Madre mía, pues tiene una cara de hablar. Pues te mato. Ya no hay nada más. No, quiero ver cómo reacciona. Si le suena... ¡Ese débil! ¿Qué hacéis en nuestro hogar? Venimos a ayudaros. ¿Cómo? Pues no sé. Pues... ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué necesitáis? Es agresivo, agresivo. Vuestros sacrificios al escagal serían suficientes. Pues no, sacrificad a tus amigos que están ahí al lado. No, te jodes, están dispuestos a estar. Ay, no queréis volver a vuestro pueblo con vuestra gente en paz. No hace falta de la más sangre. Ay, madre que nosotros no somos seguidores de la verdad. Tú ya tienes tu Dios. Hemos venido a ayudaros a volver a vuestro verdadero hogar. Tú ya tienes tu Dios. Este es nuestro nuevo hogar. Y vosotros sois débiles para estar aquí. Bueno, pues ya me está. Sin chata, narices. Arrodillaos ante el poder de el escagal. Si fuésemos débiles no habríamos conseguido llegar hasta aquí. Eso es impecable. Arrodillaos. No me voy a arrodillar. Bueno, es que esta y yo tenemos nuestros dioses. Tampoco nos viene bien. No. Al cagarnos es el que has intentado... Ah, no. Puedes decir que vosotros... Eran Saren Ray y Asmodeo. Y Asmodeo era el chungo. Y Saren Ray la buena. ¿Por qué hacéis esto? No he dicho que hables, demonio. No soy ningún demonio. Un teflip. Hombre. Hablé muy con propiedad. Coño, si es que nos están atacando porque se creen que eres un puto demonio, como nosotros. Son fanáticos de un demonio. Espíjate, qué onda chunga. De hecho, soy el único que le debería de caer en gracia. Si es que les estamos hablando por aquí, vamos a irnos a ostras. ¿Veis que les hace una semia a los mazes de al lado y sacan sus dos cimitarras? Vaya, qué inesperado. Es vuestra última oportunidad. Pues yo saco las dos armas y les digo también la vuestra. Si no me voy a empezar igual, por lo menos nos hacemos los chungados. Tenemos, hemos derrotado amigos vuestros. Les tenemos enterrados. Eh, ¿cuánto hemos tardado desde el pasillo hasta aquí? ¿Un minuto? No. Me ha dado tiempo a echarme una siesta y recuperar un hechizo. No, para nada has tardado.